... ... ... Estamos en el último segmento y bueno, antes de nada, primero, ya hablo quizá a nivel personal, esta hora, era final, después de este cafetito y después de la comida, que hemos estado ahí en la terraza y que lo que apetecía era quizá quedarse, entendemos que esto supone un esfuerzo doble, o sea que el agradecimiento es también por parte de la mesa doble. Y eso hablo en primera persona, me ha ocurrido, no es la primera vez, que me ponen una ponencia después de una comida copiosa como la de hoy, con estas especialidades sorianas, y entonces el riesgo que puede ocurrir, efectivamente, es este pequeño sopor, en principio y insisto, no sé lo que pasará con los ponentes de la mesa, pero a mí, como espectador de una conferencia, de un concierto, de una película o de lo que sea, el que alguien, el ponente, la película o el concertista, logre crear una atmósfera en la que me duermo, no me importa nada. Es decir, que hay un agradecimiento el que haya logrado crear esa especie de atmósfera de paz y de tranquilidad. Con ello quiero decir que si yo que tengo buena vista veo que alguien se duerme, no va a haber ningún problema. Hacedlo con discreción y no molestar al vecino en caso de que el otro quiera contentarse. O sea, que los ronquidos están prohibidos. El sueño no. Así que, efectivamente, bueno, pues nos vamos a encargar... La verdad es que lo estábamos diciendo antes de iniciar la sesión informativa. Ya es cierto que todo este día y medio de jornada ha estado basado en lo que es intercambio de experiencias, en contrastar proyectos. Es decir, que hay esa parte muy excitante, muy retadora, muy interesante y casi, si me apuráis, casi filosófica, ¿no? De posicionamientos, de militancias, de activismos que son más que bienvenidos. Y nosotros, bueno, pues representamos otra parte que estructuramos, ¿no? Todo esto tenemos, formamos parte de un andamiaje que es más que necesario. Y ahí vamos a empezar a entrar en materia y ya daré rápidamente la palabra a mis compañeros y a los panelistas de la mesa. Y es que todo lo que aquí se ha puesto sobre la mesa, todo, absolutamente todo, necesita de esas ideas fantásticas, de ese empuje, de esa vehemencia, pero necesita de algo tan importante como es el dinero. No vamos a hacer demagogia. Todos estos proyectos se llevan a cabo si tienen una fuente de financiación. Hay que ser claros. Y dentro de estas fuentes de financiación, pues hay muchas que las han puesto aquí sobre la mesa. Las hay de comunidades autónomas, lo que en la jerga europea se llama el nivel regional. Las hay nacionales. Aquí hay representantes que nos van a hablar, nuestra compañera Prado. Es decir, ayudas nacionales de un ministerio. Y las hay europeas. ¿De acuerdo? Que las europeas ya cambiamos un poco el clip porque ya entramos en otro nivel donde hay unos requerimientos que son necesarios. Entonces, nos pareció oportuno, en colaboración con los organizadores del foro, que dedicar una mesa a este tema. Porque efectivamente tiene su interés, porque creemos que daros esta información puede ser más que útil. Y luego, y eso ya sí que hablamos también en nombre quizá de nuestra oficina, y ahí asumo también integro a María, porque nosotros militamos en el tema de la burocracia. Es así, lo decimos de antemano. Sabemos que tiene un rechazo casi visceral a lo que es todo el tema de la cumplimentación de papeles, de la burocracia europea. Tiene esa idea casi atávica de que es molesto, de que es pesado, de que es engorroso. Que es verdad o no. Y es ahí donde entramos con nuestra militancia. Este proceso tiene también una parte de creatividad. Es decir, nosotros lo que reivindicamos es que el rellenar papeles, el ponerlos en orden, el armonizar una información de todos los socios, hay una parte también retadora, porque es creativa. No es simplemente juntar una serie de documentos y ponerlos todos juntos. No. Se trata de armonizar toda esa información que viene de los diferentes socios. Hablo ya a nivel europeo y ponerlo de tal manera que los evaluadores vean que ahí hay una familia que se entiende bien, hay un tema que es compartido, hay una inquietud que les concierne a todos y, si no es así, van a tener muchas más posibilidades de ser seleccionados. Entonces, esto es lo que va a ser un poco el enfoque de esta sesión informativa y, efectivamente, hemos intentado cubrir todos los espectros. Por una parte, con el tema de goteo, que se encargará Mauricio de comentaros cuáles son las condiciones o cómo podéis participar de su línea de financiación. Por otra parte, el nivel nacional con Prado, que es compañera de la misma dirección general. Por María, que es la representante de Europa Creativa. Ya os contará que sabéis que el programa Europa Creativa tiene dos patas. Cultura, que nos encargamos nosotros, y Media, que son otros colegas que hoy no están aquí. Y nos ha parecido oportuno, porque lo llevamos haciendo durante bastante tiempo, de hacer sesiones informativas con otros programas europeos que, eventualmente, pueden interesaros a vosotros. Es decir, nos interesa que programas cuyo foco fundamental o prioritario no es la cultura, pero que, transversalmente, sí que pueden financiar proyectos culturales. De hecho, el día que tuvimos el Skype, se lo decíamos, ¿no? Pues está Elena, que lleva el programa Live, Isabel, que lleva el programa Sudoe, y Paco, que no es un caso práctico, también nos ha parecido oportuno no traer solo a puntos nacionales de información, sino ilustrar todo esto con un caso práctico, aterrizar, como lo que ha habido durante todas las sesiones anteriores, casos prácticos que han contado los contenidos. Ahora no va a hablar solo de los contenidos, sino va a hablar de cómo es ese proceso de formalización y, en su caso, va a ilustrar el Horizon 2020. Entonces, esto es la consigna que os queremos transmitir y que es verdad que lo llevamos un poco en el ADN. Las fuentes de financiación europeas son muchas. No por ser operadores culturales, que hoy jugamos en casa porque vosotros, mayoritariamente, vuestro perfil es de la gestión cultural, tenéis que desentenderos de otras iniciativas europeas que eventualmente pueden interesaros. Y, en este caso, es el programa LIFE. Ya veréis que hay proyectos que son netamente culturales y que están en un programa que, teóricamente, no es el encargado de financiar proyectos europeos. Entonces, es así un poco la filosofía. Daros estas herramientas, saber que nosotros somos los puntos nacionales de información, que tenemos la obligación, en nuestro caso al menos, de acompañarse en todo el proceso de formalización. Es decir, que en el caso de que os interese, nosotros os vamos a dar basados en nuestra experiencia. El paso por la oficina no garantiza el éxito de la propuesta, en nuestro caso, porque los proyectos van a Bruselas, donde un comité de expertos lo evalúan. Pero sí que, bueno, tenemos cierta capacidad de análisis, de ver vuestras iniciativas, de encajarlas, de orientarlas para que vayan en la buena dirección. Y esta es nuestra tarea. Y, en ese sentido, esta es un poco, digamos, el impulso que justifica esta sesión. El intentar daros información de todas las ayudas que pueden ser de vuestro interés en el privado, a nivel nacional y a nivel internacional, perdón, a nivel europeo, con todos estos programas. Entonces, bueno, este es un poco el planteamiento teórico. Ahora vamos a ver cómo todo esto se segmenta en una serie de piezas que queremos que engranen perfectamente para que el resultado sea que os lleves una información que sea de vuestra utilidad. Y, en el caso de que haya alguna duda, no importa incluso que intervengáis. Porque es cierto que hay momentos en que un exceso de información puede dar lugar a equívocos. Entonces, el Interreg es un proyecto que financia proyectos culturales. No, en el caso de que haya esa vacilación o esa duda, simplemente hacérnoslo saber porque haríamos la aclaración oportuna. Entonces, bueno, yo creo que vamos a empezar por Prado. Prado es consejera técnica, insisto, de la Subicción General de Industrias, que pertenece a la Dirección General en la que nosotros estamos integrados. No estamos en su subdirección, pero, claro, tenemos muchísima capilaridad. Y ellos, ya hablo en plural, tienen una línea de ayudas que nosotros promocionamos porque en esa voluntad y en ese interés de informaros sobre ayudas que pueden ser de vuestro interés, pues ellos gestionan unas ayudas que pueden ser efectivamente de vuestro interés. Que lo nuestro es europeo, pero que no quita que hayas más ayudas del Ministerio que os pueda interesar. Así que te doy la palabra y... Muchas gracias, Augusto, por esa estupenda presentación. Quería darles las gracias precisamente a mis compañeros de comunidades autónomas por la invitación que nos han hecho llegar a promoción de industrias culturales para participar en este foro que es tan importante para el medio rural, pero es tan importante también para el medio urbano. Porque somos un conjunto, ¿verdad? Y la cultura lo envuelve todo. Somos un conjunto, el medio rural y el medio urbano. Como decía Augusto, yo trabajo en industrias culturales, en promoción de industrias culturales y mecenazgo. Y yo les voy a poner una presentación. Vamos a hacer un seguimiento a esa presentación. Y, si podemos, la siguiente. Les quería decir, en primer lugar, que las industrias culturales y creativas crean empleo, atraen inversores, estimulan la economía local a través del turismo cultural y el consumo. Y, además, su presencia contribuye a aumentar el atractivo de nuestros pueblos en beneficio de actuales y futuros residentes, trabajadores, empresas, visitantes, emprendedores y empresarios de otros sectores de actividad. Suponen un 4,2% del PIB del conjunto de la Unión Europea. Si pasamos a la siguiente, es por ir avanzando. En España contribuyen al PIB con un 2,5%, un 3,3% si tenemos en cuenta las actividades vinculadas a la actividad de propiedad intelectual. Como les decía, el Ministerio de Cultura, y como decía Augusto, el Ministerio de Cultura, evidentemente, realiza muchas acciones de fomento de las industrias culturales y creativas a través de todas las direcciones generales y organismos adscritos al Ministerio. Pero, evidentemente, es la Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación la que, específicamente, promociona en gran medida y encamina sus esfuerzos al desarrollo y al fomento de la industria cultural. Pues bien, con la finalidad de alcanzar nuestros objetivos de promoción de la industria cultural y creativa, anualmente se viene elaborando en el seno de nuestra Subdirección General el Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas que incluye muchas líneas de actuación, líneas de actuación de toda la Dirección General. Eso sí, hoy solamente les puedo hablar de dos líneas de actuación. Las líneas de ayudas, por un lado, y el mecenazgo y, en particular, los incentivos fiscales al mecenazgo. Pues bien, nuestras ayudas son ayudas en régimen de concurrencia competitiva y, desde nuestra unidad, desde la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales, gestionamos dos líneas de ayudas. La ayuda para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos, que este año 2019 ha tenido un presupuesto de 1.940.000 euros, y la ayuda de acción y promoción cultural, que este año ha tenido un presupuesto de 2.400.000 euros. En particular, les voy a contar características de cada una de las dos ayudas, peculiaridades de cada una de las dos ayudas, aunque son muy similares, pero tienen sus diferencias. Las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales son una línea de ayuda que está dirigida a entidades con ánimo de lucro y, en particular, está dirigida a pequeñas empresas, a microempresas y también a profesionales que están inscritos en el régimen especial de trabajadores autónomos. Evidentemente, esta línea de ayuda la convocamos porque perseguimos una serie de objetivos y de finalidades, y entre esas finalidades están el promover las inversiones para la creación y difusión de contenidos culturales en Internet y para el uso de las nuevas tecnologías en los proyectos culturales. El uso de las nuevas tecnologías tiene muchísimo protagonismo en esta línea de ayuda, más que en la siguiente que les voy a relatar después. En esta línea de ayuda, como les digo, el protagonismo del uso de las nuevas tecnologías es muy grande y muy importante. Intentamos también con ella incrementar la generación de empleo, la profesionalización del sector, la vertebración, por supuesto. También queremos estimular la participación del sector privado en la financiación de proyectos culturales. Consideramos que es muy importante que el sector privado esté financiando esos proyectos que venimos realizando, ¿verdad? y también queremos fomentar el mecenazgo cultural. Asimismo, pretendemos impulsar la internacionalización de las industrias culturales y creativas y fomentar la oferta turística cultural. Pero en esta ayuda, en concreto, queremos fomentar la industria turística cultural mediante aplicaciones vinculadas a Internet y a las nuevas tecnologías. En esta ayuda se valora, en los proyectos que son presentados a esta ayuda, se valora especialmente que estén en consonancia, evidentemente, los proyectos presentados a las finalidades que les acabo de relatar y también, evidentemente, se valora el planteamiento económico, la viabilidad del proyecto, el plan de negocio y plan de marketing, así como la innovación y la calidad artística y técnica del proyecto. La siguiente línea de ayuda es la ayuda para la acción y la promoción cultural. Esta línea de ayuda está dirigida a entidades sin ánimo de lucro. Fundamentalmente, nosotros tenemos solicitudes de fundaciones y asociaciones. Como la anterior ayuda tiene una serie de finalidades, un objeto y unas finalidades con las que pretendemos conseguir a través de esta línea. Y como les decía, son muy similares a la anterior. Pero aquí el uso de las nuevas tecnologías es muy importante y, de hecho, también queremos fomentar el uso de las nuevas tecnologías con esta ayuda, pero tiene un protagonismo menor que la anterior ayuda, que la ayuda dirigida a empresas. Tiene un protagonismo menor, pero también es importante porque nosotros estamos en una unidad en la que fomentamos fundamentalmente ese uso de las nuevas tecnologías en los proyectos culturales y el vertido de proyectos culturales en Internet. Con esta línea de acción y promoción cultural también, evidentemente, queremos apoyar el empleo, la formación, la integración, la vertebración del sector, las asociaciones sectoriales, las redes, las sinergias dentro del sector cultural, así como estimular, al igual que en la anterior, la participación en la financiación de proyectos culturales del sector privado. Y también fomentar, por supuesto, el mecenazgo cultural. Por algo estamos en una unidad que tiene y que promueve e impulsa ambas cosas, las instituciones culturales y el mecenazgo. Por supuesto, también pretendemos a través de esta línea fomentar la internacionalización de la cultura española y su inclusión muy importante, esto no aparecía en la anterior, en redes europeas de oferta cultural, potenciando con ello España como destino turístico cultural. Con ambas ayudas pretendemos fomentar el turismo cultural, fomentar España como destino turístico cultural, aunque en la anterior, como les decía, era a través de aplicaciones, más a través de las nuevas tecnologías. En esta tienen, como les digo, menos protagonismo, pero también es importante el uso de esas nuevas tecnologías. También, y esto yo creo que para este foro es lo más importante y que queremos resaltar, es que con esta línea de ayuda de acción y promoción queremos favorecer los vínculos entre las comunidades autónomas, además de contribuir al equilibrio territorial de la oferta cultural en España, especialmente a través de proyectos que se hagan en el medio rural. Esto queríamos destacarlo y ponerlo de manifiesto, porque ya llevamos unos años que con esta línea de ayuda apoyamos proyectos que se realizan en el medio rural. Esto yo quería decirlo especialmente. ¿Qué se valora en esta línea de ayuda? Pues, por supuesto, como en la anterior, la adecuación de los proyectos que son presentados a las finalidades que les acabo de relatar, además del planteamiento económico del proyecto, el impacto social y la calidad artística y técnica del proyecto. Estas ayudas, que como les decía, son en régimen de concurrencia competitiva, se vienen convocando anualmente. Todos los años se han venido convocando, ya desde hace años, ambas líneas de ayudas. La convocatoria se publica a principios de año, normalmente de enero a marzo, aunque esto evidentemente puede variar dependiendo de la anualidad. Esta variable, pues valga la redundancia, es variable. El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días, aunque también evidentemente puede variar. Y cada empresa, autónomo o entidad, que solicite o que presente un proyecto a estas señales de ayuda, evidentemente solo puede presentar un proyecto. Es una solicitud por entidad y un proyecto por solicitud. De otra forma, el resto serían excluidos. El porcentaje máximo del proyecto financiable es del 70%, hasta un máximo de más de 100.000 euros. Es el máximo que financiamos. 100.000 euros y que suponga en proporción el 70% del proyecto. El 30% restante lo aporta la entidad, la entidad que va a realizar el proyecto. Consideramos que es muy importante que la entidad se implique en la realización de ese proyecto. Por eso ponemos estos porcentajes, para que haya una implicación por parte de la entidad en la realización de ese proyecto. En el 70% pueden entrar otras ayudas recibidas de otras administraciones. en el 70% también pueden entrar ayudas del sector privado y, evidentemente, los recursos propios. Y, bueno, también les digo que, evidentemente, esto es el margen que nosotros, o sea, como máximo, nosotros apoyamos el 70%. Pero está bien que haya una implicación por parte de la empresa o de la entidad y con un mayor porcentaje. Es decir, que, por ejemplo, la entidad pueda, evidentemente, aportar un 40%, por ejemplo, y nosotros un 60%. Esos márgenes son variables dependiendo del proyecto presentado y de la entidad que lo presenta, pero que sepan que es el 70%, digamos, el máximo que nosotros apoyamos. Yo seguiría hablando de ayudas, porque en el Ministerio, y Augusto lo sabe, y María y Benito lo saben, hay muchísimas ayudas y aquí hemos titulado la conferencia como ayudas del Ministerio de Cultura. Estas son las ayudas que gestionamos de concurrencia competitiva que gestionamos en la Dirección General nuestra. Pero hay muchísimas ayudas en el Ministerio que apoyan la industria cultural y otro tipo de proyectos. Y muchas ayudas, digamos, partidas por todas las direcciones generales y organismos autónomos dependientes del Ministerio. Entonces, me sería imposible, en este tiempo del que dispongo, enumerar todas las ayudas que tiene el Ministerio. Pero yo les voy a dar una pista para que ustedes, dependiendo de su interés, puedan llegar a la línea que les pueda interesar. En nuestra página web hay un epígrafe, en la HONDE, en nuestra página web hay un epígrafe que se llama becas, ayudas y subvenciones, y ahora también han añadido y empleo público. Entonces, en ese epígrafe, si ustedes entran en él, van a poder ver un menú con todas las ayudas del INAEN, del ICA, de industrias culturales. Solo me quedan dos minutos. Pues entonces, ya les he dado esta pista y paso a hablarles de los incentivos fiscales al mecenazgo. Vamos a pasar y vamos a hablar del marco legal del mecenazgo. Como saben ustedes, es la Ley 49-2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines educativos y los incentivos fiscales al mecenazgo. A efectos de esta ley, se entiende por un mecenazgo la contribución privada a la financiación de actividades de interés general. La ley, podemos pasar a la siguiente, evidentemente relaciona las entidades beneficiarias del mecenazgo, porque no todas las entidades son beneficiarias del mecenazgo. Las tienen ahí, no me da tiempo de enumerarlas, después les voy a dar un crítico donde están relacionadas también. Si pasamos a la siguiente, seguimos relacionando las entidades beneficiarias del mecenazgo. Si seguimos pasando también, vamos a ver las donaciones que dan derecho a la deducción, que la ley también relaciona, porque hay donaciones que dan derecho a la deducción y donaciones que no dan derecho a la deducción. Esto, evidentemente, está relacionado con la ley y, como les digo, les voy a dar después un crítico con todas ellas, donde aparece toda la información. Evidentemente, la ley de mecenazgo es del 2002, o sea, la ley 49-2002 del régimen fiscal de las entidades y fines lucrativos y los intensivos fiscales del mecenazgo es del 2002. Entonces, esta ley fue modificada con posterioridad por la ley 27-2014, de 27 de noviembre. Fue publicada en noviembre de 2014. Esta ley entró en vigor el 1 de enero de 2015, con un periodo transitorio, y después los incentivos fiscales definitivos entraban en vigor el 1 de enero de 2016. Y, entonces, fundamentalmente... Ya estamos en el cuadro, ¿verdad? En el cuadro. Bueno, pues, fundamentalmente, en este cuadro yo les recojo, les hemos recogido, las principales modificaciones. El antes, los que antes estaban regulados por la ley 49, y, evidentemente, las modificaciones que se han, digamos, producido después con la entrada en vigor de la ley de sociedades. Entonces, las principales modificaciones son se incrementa el porcentaje de deducción aplicable por las personas físicas en el IRPF. Se incentiva, por primera vez, el micromecenazgo, que permite a cualquier ciudadano, evidentemente, ser mecenas. De los primeros 150 euros, tienen deducción del 75%. Se pasan del 25% que había antes al 75%. También mejora el porcentaje de deducción para la cantidad donada que exceda de 150 euros, pasando del 25% al 30%. También, con estas nuevas modificaciones, se estimula la fidelización de las donaciones. La fidelización de las donaciones realizadas tanto por personas físicas, en el ámbito del IRPF, como por personas jurídicas, en el impuesto de sociedades. Esta figura también se regula por primera vez. Es la primera vez que se regula esta figura de la fidelización. Y, al estimular y premiar la fidelidad, con ello también estamos, de alguna forma, mejorando la sostenibilidad de los proyectos culturales y dando una mayor estabilidad a estas actividades. En el ámbito del IRPF, además, las personas físicas podrán aplicar una deducción del 35% en vez del 30% general, por el exceso sobre los 150 euros donados. Aquí lo denomino como resto. Siempre que se hayan efectuado donativos a la misma entidad en los dos años anteriores. En el tercer año, evidentemente, ya se podrían aplicar la deducción. Es decir, se premia la fidelización en el tercer año. Siempre que se haya aportado igual o más cantidad en la donación a la misma entidad. Y en el impuesto de sociedades, pues del mismo modo las personas jurídicas podrán aplicar una deducción del 40% en vez del 35% general. Siempre que se hayan efectuado, evidentemente, donativos a la misma entidad, como he dicho antes, en los dos años anteriores. Y en el tercero, como antes en el ámbito del IRPF, pues en este ámbito del impuesto de sociedades, también en el tercero, ya se aplica el porcentaje adicional por fidelización. Evidentemente, no me da tiempo mucho más porque me he pasado de los dos minutos. Está claro. Hay mucho que decir sobre los incentivos fiscales al mecenazgo. Si pasamos la siguiente hoja, vamos a pasar también a la siguiente. Vamos a pasar a entidades... A esta. Vamos a pasar a la unidad cultura y mecenazgo. Como les decía, hay mucho que decir sobre incentivos fiscales, sobre mecenazgo. Y cualquier duda que tengan, ustedes se pueden dirigir, nos pueden preguntar a la Asociación General de Promoción de Institutos Culturales y Mecenazgo. Y, en particular, a la unidad cultura y mecenazgo, que es una unidad que se ha creado precisamente recientemente por todo esto y que pretende informar y asesorar. Es una unidad destinada al fomento del mecenazgo cultural a través de la difusión del actual marco legal sobre el mecenazgo y del desarrollo de actividades destinadas a promoverlo. Entonces, si pasamos a la siguiente, ya les doy las gracias y, además, los correos electrónicos donde ustedes nos pueden plantear cualquier duda que consideren, tanto de industrias culturales, es decir, de las ayudas de industrias culturales, como las relativas a los incentivos fiscales al mecenazgo o al mecenazgo con carácter general. Entonces, nada, ya para terminar, solamente dar las gracias a mis compañeros por la invitación que nos han hecho llegar y, además, digamos, animarles a continuar con una iniciativa tan interesante como decía al principio, para todos, para el medio rural y para el medio urbano porque somos un conjunto y la cultura lo envuelve todo. Muchas gracias. Aplausos Para empezar, efectivamente, como ha dicho Prado, aquí hay una serie de folletitos que luego distribuiremos y luego se me ha olvidado decir algo muy importante. La duración de la sesión va a ser de una hora y media, pero luego hay media hora de mentoring. Es decir, si queréis ya particularmente hacer algún tipo de consulta o algún tipo de duda, no sé si en esta misma sala o fuera, todo esto va a ser así muy casual y muy informal. Lo podemos hacer. Y en esta dinámica de ayudaros a identificar el dispositivo financiero que os puede interesar, pues también os puede interesar las ayudas de la edición general y Prado os puede perfectamente ayudar. Lo que está claro es que se ha cambiado el lenguaje. Os creíais aquí muy estupendos hablar de no sé qué, no sé cuál, y entramos en barrena en algo que es novedoso y que tiene una jerga específica que hay que aprender. Esa es la verdad. El objetivo de esta sesión es que este lenguaje, que es un lenguaje particular, no más difícil, posiblemente mucho menos difícil que el que vosotros estáis acostumbrados a manejar diariamente, pero que hay que utilizarle. Porque todas estas ideas que se han puesto hoy aquí encima de la mesa, insisto en esta idea, han necesitado este recurso que es la financiación y para llegar a esta financiación hay que conocer esta jerga. Bueno, pues cambiamos un poco de tercio y pasamos de las ayudas ministeriales. Como ha dicho Prado, desgraciadamente, aparte que tampoco sería nuestra competencia, hay ayudas en todo el ministerio en ese epígrafe de becas, ayudas y subvenciones y ayudas al empleo público, como ha dicho, dependiendo de las direcciones generales. Aquí se ha tratado temas de audiovisual, pues hay el ICA, si son temas de patrimonio las ayudas de la Dirección General de Patrimonio, si son ayudas del teatro y las artes esténicas hay el INAEM. O sea, que lo único que tenéis que hacer es, lo decimos siempre y ahí os vamos también, quizá en el caso de que lo necesitéis orientando, a la vista de vuestro proyecto, decimos, este es un proyecto nacional, iros a las ayudas de Prado. Este es un proyecto que va por temas de innovación, iros a las ayudas del Horizon 2020. Este es un proyecto que es más bien regional, iros a vuestra comunidad autónoma. Pero ese, digamos, ese mapeo, creo que es más que necesario y que os puede ser de utilidad. Entonces, salimos ahora del ámbito público y entramos en el ámbito de la Fundación, que no es precisamente un organismo y entonces, para ilustrarnos un poco este tipo de iniciativas, está Mauricio O'Brien, que, tu currículum, les lo he dicho, que ha sido profesor de la Escuela Elisaba y no sabía, pero la Escuela Elisaba es una entidad que ha tenido durante dos años consecutivos financiación del Programa Europa Creativa. Porque echaba de menos que en todas las presentaciones reconocía, eh, pues, el caso de los de ayer de Tramontana que han sido financiados por el Programa Europa Creativa y ahí los muy cucos no han dicho ninguno, pues, sí, tienen financiación del Programa Europa Creativa. Y que ha habido la capitalidad europea de Galway, ahí se ha nombrado, esa capitalidad europea depende de una línea, eh, no de concurrencia competitiva, pero también del Programa Europa Creativa. Es decir, que seguramente muchos estáis familiarizados con estar en contacto con algunos proyectos que han sido aprobados sin saber cuál es la fuente de origen. Y aquí nobleza obliga y hay que saber que estos programas financian proyectos y por eso luego te obligan a ser su logo como obligamos también al del Ministerio. Pero que sepáis que seguramente estáis manejando información de proyectos que han sido financiados por iniciativas europeas. Punto. Y aparte, damos la palabra a Mauricio que en este caso va a venir en representación de la Fundación Goteo que es una iniciativa que efectivamente puede ser también, perdón, de vuestro interés y que nos cuente cuáles son, en su caso, los requerimientos, las características, en fin, cómo se pone en marcha todo ese proceso porque todo el proceso de implementación de un proyecto, sea nacional, sea para Goteo, sea para un programa europeo, es una aventura y eso es lo retador. Desde que tú empiezas hasta que terminas, el objetivo, es que vayas modulando y tu visión de las cosas cambie, que eso es lo que es realmente interesante, no quedarte en tu pequeño hueco de actividad. Así, cuéntanos en qué consisten las tuyas. Bueno, muchísimas gracias Augusto y muchísimas gracias a toda la organización y a todo el equipo que está detrás de este evento porque producción hay mucha. Especialmente que estemos siete aquí significa muchas cosas y estar a estas horas aquí, como todos vosotros, también es mucho de agradecer. Más que nada, he venido a presentaros, he venido a hablar de mi libro, como aquel que dice, valga la redundancia. Soy de Goteo. Es una fundación sinónimo de lucro que gestionamos una plataforma, una plataforma web, donde financiamos proyectos de impacto social, basados en innovación social, en diferentes fórmulas y diferentes propuestas. Todos conocéis el micromecenazo, a estas alturas ya. Años atrás, yo creo que cada vez que iba de la ciudad a algún otro sitio, depende. Una de las primeras veces que estuve en Soria en una de las jornadas de presura, llegué con todo mi discurso de ciudad. Era como una cosa de esto es micromecenal, crowdfunding, todos esos palabrejos en inglés. Y iba con mi mujer en un road trip, el de al lado que estaba al lado de mi mujer, y dice, ¿este de qué va? ¿este qué está contando? No se acaba de entender. Me hizo hacer un acto reflejo de lo que estoy muy acostumbrado de lo que estamos acostumbrados a veces con nuestra manera de financiar y todo lo que hacemos y explicaros que hago micromecenazo, que son las colectas a la antigua usanza, de ir pasando la gorrilla y lo haces entre los amigos, pero en vez de pasar la gorrilla física, haces a través de una página web. Hasta aquí, todo guay. Cuando meto el segundo lingo, y esto es lo que hacemos y es lo más novedoso y creo que una de las razones por las que he de agradecer aún más poder estar aquí, es compartir algo un poco más complejo, ¿vale? Que es cómo las instituciones participan de una manera ágil, transparente, directa, en financiar proyectos, ¿vale? Y aquí es donde... Quiero contaros también una pequeña historia. Sí, soy mayorquín, vivo en el medio rural asturiano, en un pueblo de 133 habitantes y luego en estos eventos siempre dicen, hola, yo tengo cuatro en mi pueblo. En la foto veréis a Cristina Moreno, somos co-directores de la fundación. Lo más divertido no es solo vernos en la foto y vernos en una foto de un momento en el que nos reunimos todo el equipo dos veces al año donde nos juntamos mentes creativas y una lluvia de ideas, sino, justamente, antes ni siquiera de que fuésemos co-directores. ¿no? Detrás tenemos un equipazo humano, brutal, donde Cristina Moreno es asturiana, madrileña, casada con un mallorquín, viviendo en Mallorca. Y yo soy mallorquín, casada con una asturiana, viviendo en Asturias. Es un poco la película esta de tú a Londres y yo a California, ¿verdad? Pues casi, casi. Imaginaos que decimos vivir. Donde vivimos, donde residimos, somos una organización descentralizada. como fundación goteo, tenemos la sede principal está en Palma, tenemos sede en Barcelona, colaboradores en Madrid que vamos trabajando y yo, que me marqué ahí el momento de, voy a ser el nodo norteño. Y me planté en Asturias hace dos años. Una cosa es que vivamos y otra cosa es donde trabajamos. Aquí trabajamos en el ciberespacio, en aquella cosa, y aquella gran amalgama que para muchos es como algo muy abstracto, de qué manera, ¿no? ¿Dónde te sientas cuando vas a trabajar? Pues yo me siento en mi sitio y le toco al piano como si fuese Chopin. Trabajo para internet. Lo divertido es que si yo os dijese que en el ciberespacio hay mucha gente afina, hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que se van juntando y arremolinando alrededor de nuestros intereses, ¿no? Todos me diréis, ostras, yo soy apasionado del medio rural y yo, incluso, una de las primeras cosas que hice cuando tomé la decisión de dejar Barcelona hace ya muchos años fue de, uy, mi interés es emprendimiento social y medio rural. Aún estando en Barcelona y no sabía dónde iba cuando decía lo del medio rural. Y dice, hola señor Google, ¿dónde está el emprendimiento social y rural? Y me salió Soria, ¿no? El hueco, toda una institución, todo un colectivo de personas que están trabajando contra el despoblamiento, contra ciertas maneras de hacer incluso que son diferentes. Y eso, pasó en internet. Si yo os digo que goteo y cualquiera de vuestros proyectos y aquellos que estáis participando en algunas campañas, que hay unas cuantas, estáis en medio de ese círculo, ¿no? Tenéis donantes, tenéis impulsores, tenéis gente que os ayuda, gente que os está asesorando, gente que son entidades, empresas, públicas, privadas, ahí está donde vamos arremolinando con esa energía, un poco el catalizador hacia ese momento. Todo esto es una vivencia, más que daros muchos datos sobre financiación y puedo daros muchos datos y ser aburrido. Hablaros de qué diferencias hay entre las plataformas. Hay muchísimas plataformas, tanto en España como en Europa, como en el mundo y es algo que para eso está. Cada uno tiene su misión, cada uno tiene su visión, cada uno tiene su tipo de comunidades, tipo de personas que hay detrás de los proyectos, asesorías, reglas, reglamentos, funcionamientos, hay un montón de cosas diferentes. Anchas Castilla, ¿no? Como dicen, ¿no? Pues qué mejor. Lo mismo pasa con las plataformas de crowdfunding. ¿Qué nos hace diferentes? Aquí está donde goteo, somos código abierto. ¿Qué significa? Todo nuestro código es público. Cualquiera se puede descargar nuestra programación y montarse en una página web. ¿Cuántos creéis que lo han hecho? Alguien me diría un número, esto es como el precio justo. ¿Vale? 44 veces. Y sin resistar. Felices. Porque es conocimiento que compartimos. Toda nuestra información, tenemos un portal de transparencia donde se puede ver todo lo que hay detrás de goteo, las campañas, los donantes, las mejores donaciones, qué ámbitos están tocando más, porque queremos compartir todo lo que hay detrás. Estamos hablando del ciberespacio, estamos hablando a veces de la tecnología, 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 pero, perdona, perdona, tecnología con propósito. ¿No? Ahí que tenemos ese código abierto. Queremos cooperar más que compartir. Cooperar con nuestra comunidad, cooperar con aquellas personas que son impulsores, donantes, la sociedad civil, todos los que participamos, en una necesidad acuciante. Tenemos retos muy duros que solventar. Y estos, y ayer y hoy, son un claro reflejo de ello. Con muchas conversaciones en pequeños corrillos, joder, cómo está de duro, a ver si puedo aguantar. Esta vez he palmao pasta con mi proyecto, ¿no? Y aquí donde la profesionalización a la hora de financiarse, yo he sido autónomo, he sido emprendedor, subí a tener empresa y era 10% más de carisma en el currículum, de golpe, por razón, sin saber en qué me estaba metiendo. La profesionalización es clave y pasa lo mismo en la economía social y pasa lo mismo en todos los proyectos que participan en goteo. Pensar que estamos abiertos a todas las posibilidades como plataforma, a colaborar, a poder realmente trabajar con diferentes entidades, diferentes propuestas, diferentes tecnologías, diferentes escenarios porque debemos estar abiertos para una innovación cívica constante. Evoluciona siempre. Sobre eso, de aquí puede que me voy a remitir a uno de estos grandes momentos. Vivimos en el medio rural y hablaros de qué tiene que ver la personalidad de cultura con una plataforma digital. Surgió la idea en los límites de lo que conocíamos. Era una plataforma, bueno, el origen, ahora os lo explicaré. Dice la permiocultura que la riqueza está en las fronteras, en los límites, en esos bordes alrededor de lo desconocido. Y eso fue uno de los ejercicios que pasó cuando allá en el 2009, perdóname que ahí incida Augusto, ya no es nuevo esto del crowdfunding. Perdonadme, pero esto ya es, incluso esta colecta y el funcionamiento, esto se había hecho antes incluso de una manera analógica, extremo duro, hizo los conciertos echando la gorrilla y consiguiendo dinero para un tour, de una manera voluntaria. Un grupo británico que es quien se dice que fue el primero, consiguió dinero para hacer su tour americano, de una manera altruista, de una manera colaborativa, de una manera, oye, ya te lo devolveré. Pues allá en el 2009 había esas primeras plataformas que empezaban a resonar, que estaban allá a lo lejos, muy, muy alejados de todos nosotros y nos preguntábamos ¿qué había en todo eso que realmente podía beneficiar al procomún? Algo que incluso ha salido mucho estos días. Eso sale de un colectivo que era Platonic, que es la génesis de lo que es ahora goteo. Un colectivo, una productora cultural que trabajaba con procesos abiertos, codiseño, participación ciudadana hace más de 15 años y tuvo una idea de decir ostras, por qué no construir una plataforma de crowdfunding basada en los valores sociales, de cómo podemos ayudar a financiar proyectos sociales con impacto. De ahí que, bueno, somos un espacio más. Nos convertimos en un espacio digital, virtual, donde hacer esas colectas. En 2009 os dije que era esa, tengo esta idea, 2011 fue la primera vez que se lanzó. ¿Vale? Dos años de investigación avalan todo lo que hay detrás. Muchas de las cosas que incluso llamamos a día de hoy. Nos recordamos de aquellos momentos, de aquellos momentos de génesis, ¿no? Del garaje, ¿no? Para el público en general somos una página web más. No tenemos nada, es eso, es sencillo. Pero lo que hay detrás es lo que importa. Los modelos de gobernanza, qué es lo que nos hace partícipes y honrados y honrar a estar aquí. Hablar de ciudadanía, hablar de cultura y encima hablar de medio rural. y yo aquí añado el siguiente que es la pasión de poder hablar de la innovación social en el medio rural. Somos una organización sin ánimo de lucro, ya os lo he mencionado antes, con la intención de crear compromiso con los proyectos, crear una coherencia a la hora de pedir financiación con la excusa final de que estás pidiendo pasta. ¿Sabes? ¿Cómo te comes eso? El compromiso social es cualquiera de los proyectos que... ¿Alguno en la sala quiere presentar un proyecto que no esté ya en goteo? ¿Alguien? ¡Oje! Luego hablamos. Justamente es seleccionar uno de los compromisos en los cuales tienes que acertar, ¿no? No es la lista de la compra, es crear cultura, procesos abiertos, periodismo independiente, podemos hablaros ya de desarrollo rural y aquí romper una lanza por el desarrollo rural como una parte estratégica de la fundación hacia donde queremos poder ayudar proyectos. Una cosa son los proyectos, ¿no? Y ese primer compromiso que cualquiera que pide financiación tiene que respetar, ¿no? Nosotros como fundación tenemos un legado, tenemos una responsabilidad ante nuestra comunidad, ante las diferentes entidades que colaboran con nosotros y en todo momento tenemos tres puntales, los ecológicos, sociales y democráticos. Son los tres puntales sobre los cuales ayudamos a financiar proyectos. Que además, y aquí está donde el Christmas se empieza a complicar más, estamos trabajando en esa adhesión a lo que son los objetivos de la Agenda 2030. Donde hay una correspondencia de esas huellas hacia los ODS. Que al poder público en general dice, ¿ODS qué? Pero yo os digo que el ODS 17 es ayudar a otras entidades que cumplan sus ODS. Y es ahí donde, bueno, lo que inicialmente era una herramienta, el crowdfunding, se convirtió al principio en una cajita de herramientas y la fundación ha acabado siendo la caja, sino una caseta donde caben muchas cosas. Y esta donde, bueno, tenemos el crowdfunding, matchfunding, talleres, formaciones, eventos, todo lo que podemos hacer por dar a conocer lo que es la financiación. En resumidas cuentas, el crowdfunding es la colecta. El matchfunding, que os estaréis preguntando eso, ¿de qué va? Pues es poder ayudar a entidades a trabajar de una manera conjunta con la ciudadanía. De una manera directa, impulsores, sociedad civil, iniciativas de diferente tipo. E incluso empresas puedan incluso participar con su RSC o sus estrategias de voy a hacer el bien, que ahora mola, ¿verdad? Ahora ya empezamos a oírlo más, que eso es lo divertido. Cuando empezamos un proyecto y cuando cualquiera os enfrentáis al primer formulario, que es, todo se hace a través de la página web, señoras y señores. Yo os puedo dar unas fichitas, unos papelos de que ir rellenando vuestras cuatro ideas, pero el acceso es a través de internet. Hay un pequeño botoncito al entrar en la web donde clicáis, presentáis vuestra idea y empezamos el proceso. Pero cuando se arranca, estaréis en ese punto inicial abajo del todo, donde voy a volcar lo que quiero. Y luego, poco a poco, cuando se presenta, creáis compromiso. Yo, como impulsor, me comprometo con vosotros explicándoos mi proyecto. Segundo nivel, es ya, bueno, ya no solo es eso, sino, bueno, crear una conciencia. Hola mundo, estoy aquí, me comprometo con todos vosotros. Y una cosa es que vosotros me veáis a mí y digo, bueno, está bien el proyecto, pero te dono o no. No es un me gusta, no es unas redes sociales, es yo pongo dinero para que tu proyecto salga hacia adelante. Y quiero que tu proyecto salga hacia adelante porque quiero, además, una recompensa. ¿No? Eso es lo divertido. Cuando subimos en escala y aquí es donde se están produciendo más en nuestros proyectos, y esto es una, permíteme otra vez el lingo inglés, es el crowd advocacy, ¿no? La decisión final no es nuestra publicar los proyectos. Sí, perfecto. Uf. Es que no quería dejar muchas cosas y mira. Anyway, son plataformas de participación donde tomamos las decisiones. Quiero enseñaros, y ahí remitirme a los impulsores, son decisiones que pueden ir variando, diferentes tipologías, diferentes propuestas. Hice una selección y cuando vi los proyectos dije, ostras, tengo que hacer una selección de los proyectos rurales. No por aburrir, sino porque lo tengáis y esta presentación estará accesible y en las redes sociales ya tenemos el listado de todas estas iniciativas. Pero quiero hacer incluso colgar la chaqueta en algunos proyectos como el de Ascaso, Ascaso, que estuvo en presura, la conocí en persona años después, ¿no? Propuestas neopaisanas que toman de Jaime Izquierdo. Las chicas de Muñoa que conocí en una ronda de financiación que estaban buscando financiación con inversores y que los capté para proyectos. Propuestas e iniciativas que varían muchísimo, ¿no? Y que son rurales, son culturales y tienen un montón de cosas. Los chicos del Festival Reino Lava llevan cinco ediciones con la de ahora financiándose cada año. Son unos jabatos creativos y que realmente luchan de una manera fuerte por financiarse. Conseguen unos 7.500 euros que es la media en goteo. Pero se han llegado a financiar proyectos de 124.000 euros. Premio Goya hace unos años, ¿no? Pues hay una claros y oscuros. Cuando hablamos de las entidades aquí está donde estar aquí es poder compartir a veces esos retos. Son complejos. Somos conscientes que son complejos y no podemos hacerlo solos sino colaborando. Y podemos hacerlo si somos ágiles, si realmente buscamos maneras de poder solventar esas herramientas digitales en las cuales podamos ayudar. Estas son herramientas dentro del matchfunding, de ese ejercicio con entidades que participan, que pueden ser diferentes, europeas, gobiernos regionales, fundaciones privadas, incluso marcas, donde se alinean de una manera de equipo. Trabajamos en equipo con un objetivo concreto, competir y superarnos, ¿no? Donde esas diferentes entidades tienen un ámbito que les interesa, unos ciertos criterios, que en el caso justamente con Guillermo de la revista Salvaje, una empresa decidió donar parte de su RCC al Manatura, ¿no? Que es, además, una entidad que trabaja en el medio rural y que explicita que ayuda a un impulsor y un impulsor que tiene un proyectazo. Si no lo conocéis, conocerlo. Igual como las chicas de Agroqueer, que ya lo visteis ayer, la pasión que ponen en los proyectos. Hay empresas que ayudan dando comunicación, dando difusión, como puede ser FIARE. Hay las herramientas digitales, aquí, aprovecho para hacer un poco cuña publicitaria y gracias al Ministerio, para poder presentar diferentes iniciativas y herramientas que estamos y seguimos trabajando hacia el futuro. Hablaros de convocatorias, y aquí voy a intentar ir ya hacia lo bueno, que son las convocatorias llamamiento al talento, llamar a gente que tenga ideas y que tenga pasión por esas ideas, aun a pesar de que somos entidades públicas o privadas, que sean farragosas, pero están cargadas de cosas buenas, ¿no? Cosas buenas, que tienen una necesidad de llegar de puerto A a puerto B, nieve, tormenta, haya de todo, mareaje, y nosotros podemos ser, como comunidad, podemos ser el canal de Panamá, poder hacer subir hacia ese objetivo y asimilar, como por ejemplo la Diputación de Guipúzcoa, pone a disposición 70.000 euros, buscando 15 proyectos, los cuales va a doblar cualquier apartación ciudadana a su proyecto. Vosotros podéis tener un proyecto y una de estas instituciones valorar como un ejercicio corresponsable y yo pongo dinero en vuestro proyecto si alguien confía en vosotros, ¿no? Y ese ejercicio es un ejercicio de corresponsabilidad y transparencia y una participación directa. No es la entidad la que va a tener la decisión final, hacia adelante, sino es la comunidad, ¿no? Y funciona muy fácil con diferentes herramientas donde marcamos todo el proceso, las bases públicas, funcionamiento, las diferentes campañas, cómo se distribuye el dinero, cómo la foto final de esa primera edición, porque la Diputación de Guipúzcoa lleva cuatro ediciones repartiendo 70.000 euros, que la foto final es que se suman hasta 85.000 euros en la primera edición. La foto final habla por sí sola, hay mucha más participación ciudadana implicada, que cree en el proyecto de la misma manera que las entidades creen en las iniciativas, ¿no? Podemos mirar muchos prismas, podemos daros información, ¿no? Llevamos 16 convocatorios de este tipo con entidades de muy diversa escala y localización. Institutos tecnológicos, universidades, ayuntamientos como el de Zaragoza, el de Barcelona, entidades europeas, ¿no? Como el caso de Europeana, que fue la primera que hicimos más allá de nuestras fronteras implicadas en el medio rural. Participamos en un clúster europeo porque es necesario unirnos en nuevos escenarios mucho más de nuestras fronteras, ¿no? Muchos más de lo que al día a día nos toca. Colaborar con entidades como la del Hueco es una oportunidad siempre de poder estar al día de emprendimiento social, gente que tiene ganas y que está conectado. Ir a hacer advocacy, ¿no? Ir a las instituciones, presentar los proyectos como yo estoy haciendo aquí ahora, es una condición sine qua. Fuimos a la Comisión Europea para presentar el modelo de matchfunding completamente innovador porque en el 2013, no por marcarme aquí la medalletada como el Magic Andreu, sino, en el 2013 somos pioneros digitales. Fuimos los primeros que hicimos un ejercicio muy antiguo del fundraising de cualquier financiación, pero le metimos un plugin tecnológico a través de toda la plataforma que permitía esa agilidad. Sí, voy cortando. Y bueno, simplemente, dejaros ahí información y quiero dejar un solo, si me dejáis, es un minutín, tengo lo bonito de esto, no es contaros datos, sino la vivencia y quedo aquí. El caso de Amarenak, que es Ollane. Ollane es una emprendedora, una emprendedora social del País Vasco que fue financiada con la primera edición del matchfunding de la Diputación de Guipúzcoa. Y ella os explicará la diferencia, no yo. Sobre todo, para empezar, fue una muy buena oportunidad el hacer una campaña de crowdfunding porque nos dio la posibilidad de saber si esa idea loca que teníamos nosotras que era modernizar prendas tradicionales tenía sentido o no. O sea, si la gente creía también en ello igual que creía yo o no. Entonces, en ese sentido, estuvo muy bien y luego ya el valor añadido de una campaña matchfunding, que en nuestro caso quien hacía el match era la Diputación de Guipúzcoa, nos permitía, sobre todo, que el dinero público fuese decidido por el propio público. Entonces, en ese sentido, yo creo que tanto para el proyecto como para la ciudadanía, pues, era esa sensación de decir, vale, ya sé, a dónde va mi dinero y va a dónde yo quiero. ¿No? Y presentaros, por último, ya, ahora ya sigue a cabo y esto no, fuera coña, si me deja el mando. Bueno, es a Macario, que es uno de los impulsores de Funginatur, un proyecto asturiano, y aquí tengo que romper la lanza también por el territorio, que se financiaron buscando otras alternativas luego con COP57, con otras necesidades de financiación. Pero él explica lo que pasó después de la campaña, ¿no? Y, quedaos con eso y daros las gracias y espero que nos veamos pronto en goteo. Los proyectos que has comentado hoy, pero es que, es como un lugar, no es tan fácil. A ver, tú dices, a ver, ¿dónde hay proyectos guapos y tal? Pues yo no sé la misma dónde está, ¿sabes? Un sitio donde poder consultar, o sea, además, la fórmula goteo es muy visual y muy rápida, es decir, que en un vídeo de tres minutos lo tienes, están las fotografías, están las información y decir que yo no lo había visualizado hasta hoy, voy a utilizar el goteo, aparte de lo que es el profundo y tal, para decirle a la gente, vete a ver el goteo lo que está pasando, o sea, es que sí, es que es verdad. O sea, que mucha gente está desesperada, con los curros, con lo que está pasando, con la política y tal, y es en plan, coño, aquí está el movimiento, ¿sabes? O sea, y encima con temáticas, con temáticas justamente, claro, sociales, medioambientales y tal. Nada, creo que tú lo has dicho. Datos abiertos. Muchas gracias, Mauricio, y sobre todo, primero por la visión general, que yo creo que es interesante y bueno, que es completamente asumible para vosotros, que sois nuestros objetos de interés, bueno, objetos no, personas de interés, y sobre todo por haberte concentrado, focalizado, en algunos proyectos de tema rural, que quizá es el tema que hoy nos convoca, ¿no? Aunque, insistimos en esta idea que lo rural es una parte de vuestra, digamos, de vuestra actividad, que puede ser extensible también a lo urbano, que eso es lo que ha quedado claro de este Congreso, que esas fronteras son mucho más que, mucho más que flexibles. Y ahora ya entramos en lo puramente, lo puramente europeo, va a tomar la palabra mi compañera María Azcona, que es, eventualmente, mi jefa, en el sentido jefa, porque, primero, lo que tenemos que decir, porque tengo miedo a que haya quizá algún malentendido o alguna confusión. Los programas europeos, todos los que estamos aquí y todos los que no están, tienen una vigencia de siete años. El nuestro de cultura, ellos nos contarán qué pasó con el suyo, nació en el 2000, 2007, 2014, 2006, 2007, 2013, 2014, 2020. ¿Qué quiere decir? Que estamos ya en el canto del cisne. Estamos ya en las últimas convocatorias, lo cual nos tiene que desalentar en absoluto. Al contrario, yo creo que las últimas convocatorias, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, son momentos de una cierta duda y hay menos proyectos que se presenten. O sea, que si tenéis alguna idea, venid a la oficina y nosotros os ayudamos a enfocarla. Pero, en cualquier caso, ya estamos al final de un periodo y ya sabemos, por lo menos nosotros, qué va a ocurrir en el próximo periodo, 21, 27. Quizá Live y Interreg también nos puedan avanzar ciertas novedades. Entonces, en este actual periodo, 14, 20, y en el 21, ya os lo adelanto, la Comisión, por una cuestión puramente de operatividad con los países miembros, decide fundir programas, fundir en el sentido puramente nominal. El ejemplo, por excelencia, es el Erasmus, que es un programa gigantesco que tiene todos los programas de educación, todos los programas de juventud, el Youth in Action, incluso mete programas de deporte. Esto, en pequeñito, lo hace con nosotros. Nos mete en una plataforma que se llama Europa Creativa, de aquí, ahora doy la palabra a María, y este Europa Creativa, que es lo que nos va a explicar, tiene dos patas, dos sectores. Lo de patas quizá no sea el concepto más adecuado. Uno de los sectores es cultura, que luego volveré a hablar yo, y el otro es media. Pero estamos bajo una plataforma. Y esta plataforma se llama Europa Creativa, de la que María es el órgano coordinador, es decir, que ella representa al Paraguas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos este rato. Como decía Augusto, voy a ser muy breve, porque yo creo que lo que más puede interesar de Europa Creativa son las ayudas de la parte de cultura, que es la que lleva específicamente a Augusto. Entonces, os voy a hablar general de Europa Creativa, como ha dicho Augusto, es el programa para el fomento de los sectores cultural, creativo y audiovisual para el periodo 2014-2020. Viene, como ha dicho, de la unión de dos programas anteriores, que era el programa Cultura y el programa Media. Media está dedicado al cine y cultura a todo lo demás, todo el sector cultural restante, que no sea cine. ¿Vale? Entonces, lo fundamental es que Europa Creativa, como todos los programas europeos, es un programa de ayudas en concurrencia competitiva. Entonces, son proyectos cofinanciados por la Comisión Europea en distintos modalidades de porcentajes según la convocatoria y son ayudas en concurrencia competitiva. Por lo tanto, vosotros presentéis vuestro proyecto y el mejor, según los evaluadores, porque aquí nosotros no tenemos nada que ver, va a Bruselas, se evalúa y el que gane, el mejor. Como ha dicho Augusto, para que os quede claro la estructura del programa, porque es un poco confuso, como venimos de la unión de dos programas anteriores, está su programa cultura, cuya oficina punto de información es la que coordina Augusto y está en el Ministerio de Cultura, y es su programa media, que es el que lleva las ayudas al sector audiovisual, que tiene cuatro oficinas de información en España. Una en Madrid, que esta es la Fundación Oficina Media España, que está en Ciudad de la Imagen. Una en Cataluña, en Barcelona, otra en Sevilla y otra en San Sebastián. Toda la información está en nuestra página web, que luego os pondré la dirección y cualquier cosa luego me preguntáis. Lo fundamental es que las ayudas de cultura, ahora os explico esto un poco, pero yo os comento que ayudas medias y vuestro tema es el audiovisual, hay como unas 12 o 13 convocatorias de todo el proceso de la cadena de creación del audiovisual, distribución, producción, distribución online, televisión, educación audiovisual, videojuego, hay un montón de ayudas media. para distintos proyectos del mundo audiovisual y algunas son con socios europeos, otras no, dependiendo del tipo de ayudas y las financiaciones también varían. Como es una información muy exhaustiva, os derivaríamos mejor a las oficinas de información de media o en caso de que sea todo lo que no sea audiovisual, que sea artes escénicas, editorial, patrimonio, todo, a la oficina de Augusto en el Ministerio. Y luego está lo que llamamos capítulo intersectorial, que hay una cosa aquí que me interesa resaltar, porque en este capítulo, aparte de estas, las propias ayudas que recibimos en las oficinas para hacer este tipo de actividades, las ayudas a las capitales europeas de la cultura, como Galway, que nos han explicado esta mañana tan genialmente, Marilyn, los premios europeos de la música de la arquitectura, aparte de todo esto, en este capítulo intersectorial está lo que se llama el instrumento de garantía de Europa Creativa. Esto no es un programa de ayudas, es un sistema de avales a préstamos financieros para las entidades culturales como podéis ser vosotros. Si tenéis una necesidad de pedir un préstamo a una entidad bancaria, bien sea para desarrollar un proyecto, bien sea para vuestro desarrollo de la asociación, entidad que seáis, para el desarrollo de un nuevo plan de negocio o lo que sea, existe la posibilidad de que la Comisión Europea, a través del sistema de avales, avale el 70% del riesgo del crédito. Esto en España, en cada país se articula de una manera distinta, en España se articula a través de lo que se llaman sociedades de garantía recíproca, la fundamental, la más grande es CREA, que está en Madrid, pero hay una en cada una de las comunidades autónomas. Entonces, ellos realizan la labor de intermediarios entre el banco y vosotros. Ellos, digamos que son como los avalistas ante el banco. A ellos les avala la Comisión Europea y, como digo, la Comisión cubre hasta el 70% del riesgo del crédito. Por tanto, son unas condiciones muy ventajosas para los bancos y que probablemente en esas condiciones os sea más fácil acceder a un crédito bancario. Y, además, también otro tema es que, para qué nos vamos a engañar, el sector cultural a un banco le suena como a chino. De esta manera, es una manera de acercarse mucho más friendly. El banco lo hace a través del intermediario que le puede explicar mucho mejor de qué va vuestro proyecto, cuáles son los riesgos, por qué no es tan peligroso meterse en este tema. Y luego, por supuesto, las condiciones, como os digo, de este porcentaje de aval son bastante altas y bastante beneficiosas. Por tanto, lo único que os quede claro, que tenemos, por un lado, ayudas en concurrencia competitiva para los dos sectores, para audiovisual y para el cultural, y el tema del sistema de avales del instrumento de garantía, que ahora mismo se ha implantado en seis o siete países europeos y el 80% de los avales que se han dado son españoles, son empresas españolas, tanto de audiovisual como de todo el sector cultural. Por tanto, yo creo que son unas condiciones bastante buenas y que creemos que este sistema se va a mantener para el siguiente programa. Por tanto, si os interesa, luego os podemos dar más información. Ahí tenéis nuestra página web, donde todo esto de lo que he hablado están los enlaces en la página web. Cualquier cosa luego hablamos. Yo quería ser muy breve porque prefiero que Augusto os cuente un poco más la información de las convocatorias de cultura y que os hable de Europa con los ciudadanos. Nada más. Bueno, yo hago doblete y también por una cuestión puramente de cortesía nuestros invitados son los que necesitan más tiempo porque creemos que vosotros os podéis dirigir a nosotros normalmente y ellos son los que os pueden dar una información adicional y novedosa. Pero como ha dicho María, Europa creativa, dos patas. Cultura, yo. Con perdón. Yo y la oficina. Lo siento por lo de apuntarme ese tanto. Pero algo que tiene también interés. Cuidado que aquí empieza ya a venir el problema. A partir del año 2007 la Comisión lanza otro programa. ¿De acuerdo? Porque la Comisión ¿qué hace? Lanza programa, reúne a los países miembros, vamos a lanzar este programa. Los países miembros normalmente dicen que sí, que les interesa, entre otras cosas, porque están financiados por los impuestos de los ciudadanos, de los países miembros, es decir, de nosotros. Y la Comisión obliga a que tengan un DESC, una oficina de información. ¿De acuerdo? Esa oficina de información del programa de cultura, como hemos dicho, en el año 2007-2013, establece esta nueva paraguas. Media tiene su propia oficina. Cultura somos nosotros, integrados en el Ministerio, el órgano de coordinación también en el Ministerio. Pero en el 2007 lanza otro programa. Otro programa que, claro, la invitación de Benito y su equipo es que era obligado, porque es el programa de ciudadanía. Este congreso, o este encuentro, o este foro, se llama Cultura y Ciudadanía. Nosotros tenemos un programa europeo que se llama Cultura y un programa europeo que se llama Ciudadanía. Si no nos invitan, nos cortamos el pescuezo, porque es que nos acoplábamos perfectamente. Este programa de ciudadanía, que también es perfectamente aplicable a vosotros, porque aquí todo lo que se habla hoy... Yo cuando estaba ahí sentado, donde estáis vosotros ahora, todos los proyectos que han estado hoy encima de la mesa, todos eran susceptibles de ser financiados, o por una iniciativa o por la otra. Y luego ellos dirán también, que posiblemente por las suyas. Es decir, que esos programas están ahí, que hay que saber cuáles son los requerimientos, que hay que conocer lo que os contaba un poco, cuáles son las condiciones, y que hay que recurrir a nosotros para que os ayudemos en esta aventura, insisto, en esta idea de aventura. De principio a fin la cosa cambia, y más en programas europeos, porque estás tratando con socios y las perspectivas son diversas. En cualquier caso, insisto, Europa con los ciudadanos, nada que ver con Europa creativa, ni la dirección general es la misma, ni el programa es el mismo, pero tenemos la feliz situación o circunstancia que nosotros gestionamos los dos. Es decir, que cada vez que nos invitan a hablar de cultura, hablamos de ciudadanía. Y que cada vez que nos invitan a hablar de ciudadanía, hablamos de cultura por convicción, no por oportunismo, porque realmente los destinatarios, es decir, vosotros, es extraordinariamente capilar. Y ya os avanzo un poco la idea de que si cultura es realmente un sector extraordinariamente flexible, en el buen sentido de la palabra, heterogéneo, maleable, es decir, que cualquier iniciativa, si se tiene una cierta destreza a la hora de redactar, porque hay mucho de redacción y mucho de pluma, el programa de ciudadanía cabe todo. Cabe todo. Todo lo que ha habido hoy, género, empoderamiento, erradicación de la pobreza, ruralidad, LGTBI, comunidad romá, exclusión social, o de los alumnos, que les hacen moving. Todos esos temas son prioritarios en ciudadanía. Y otra cosa que solemos decir, y eso también lo recalcamos, ya dando la palabra a nuestros colegas, el orden de factores sí que altera el producto. Yo ya soy mayorcito y en el cole me enseñaban que el orden de factores no altera el producto. Pues aquí sí. Es decir, aquí tres más dos no es lo mismo que dos más tres. Si tu proyecto pones el enfoque en temas de cultura, vienes a nosotros. Pero si tu proyecto son unos alumnos que lo que tienen es temas de educación, te vas a educación. Cuando vienen, les decimos, tu proyecto es tema de alumnos, a educación. Pero esos alumnos hacen teatro, a nosotros. Tu proyecto es un tema de ecología y de medio ambiente, a life. Pero ese grupo de ecologistas hace fotografía, a nosotros. Tu proyecto es temas de I más D, de aplicaciones online, a Horizon. Pero tu proyecto es temas de intercambio de conocimiento entre conservadores de museo, a nosotros. Es decir, que esa es lo que queremos, o vamos, lo que he dicho al principio, que tengáis en cuenta de que tenéis que encontrar la fuente financiera que os conviene. Entonces, nosotros tenemos cultura y tenemos ciudadanía. Dos programas, que insisto, que son diferentes, pero que tienen muchos puntos en común. tres cosas, y ya me callo. ¿Cuáles son los requerimientos, las condiciones para participar en los dos? Pues para participar en estos dos programas europeos, primero, tenéis que tener personalidad jurídica. Es decir, que tenéis que estar constituidos legalmente. Esa es la gran batalla perdida. El sector cultural es un sector atomizado con el tema de los autónomos. Nadie ha hecho el lobby insuficiente, digo nadie, y estoy lanzando un dedo acusador porque eso es algo que concierne a todos los ciudadanos que están en el sector cultural europeo, pero a día de hoy y en el próximo programa las personas físicas y los autónomos no son elegibles, como las ayudas que ha presentado Prado, que ahí sí, ahí sí que sois elegibles. Número dos. Tenéis que tener cierta, y ahí empieza la parte menos simpática, bueno, perdón, antes de continuar, personalidad jurídica, en los dos casos, pero en cultura podéis ser con ánimo de lucro, obligatoriamente en ciudadanía tenéis que ser asociaciones, fundaciones, lo que sea, sin ánimo de lucro. Número dos. Las dos programas y casi todo, y ahora me aclararéis si estoy en lo cierto o no, son programas subsidiarios. Es decir, que os van a dar una parte del presupuesto global. Vosotros tenéis que garantizar la otra parte. Luego veremos cómo se subsana esta parte, vamos, cómo se subsana este tema del cofinanciamiento, que es el más antipático. Hay maneras, a través de, digamos, de gastos de personal, son compatibles con ayudas de ámbito local y regional, pero no se os va a dar el 100%. Tampoco las ayudas ministeriales de industrias, tampoco lo son. Es decir, que se supone que tenéis ya un cierto músculo y que pedís un gran empujón porque a veces son del 60% y otras veces del 50%, pero tenéis que garantizar que tenéis una parte. Entre todos. Entre todos. Sois tres, sois cuatro o sois veinte. Tenéis que tener esa parte del presupuesto como la de los seis. Es absolutamente libre, lo podéis hacer de una manera completamente como queráis. Y número tres, lógicamente, tenéis que tener, como las canciones de Eurovisión, amigos en Europa. Tenéis que tener socios, que los tenéis, estupendo, que no los tenéis, nosotros también tenemos bases de datos de búsqueda de socios, tenemos una red de todos los puntos nacionales de información que nos basamos, nos pasamos unos a otros las búsquedas y vais a nuestras dos webs, tanto de cultura como de ciudadanía, vais a búsquedas de socios y ahí vais a ver todos los que están pidiendo socios en España actualmente. No tenéis más que ver la relación, veréis el sector, la organización que lo pide y de qué países. ¿Qué os interesa? Os bajáis la ficha. Que queréis vosotros a su vez lanzar vuestra petición, de socios, pues nos lo mandáis a nosotros y nosotros lo distribuimos. Y número tres, tenéis que tener una idea, que esa es la espoleta de una aventura de estas. Una idea, aquí no se hace alta costura, esto es preta porter, una idea que se alinee con los objetivos del programa. Pero insisto, y ya sí que termino, si hiciéramos ahora mismo un tour de... Vamos, os pasáramos el micrófono y os dijéramos, ¿qué puede pedir un programa cultural transnacional? Estoy seguro que acertaríais a un 90% qué es lo que pide. Siempre que estéis en esa casilla de salida de cooperación cultural transnacional, pide movilidad, pide circulación, pide diálogo intercultural. Y ahora sí, cuidado, porque ya nos damos cuenta, afortunadamente, que ya no piden, que es lo que hoy se ha puesto aquí en todo este día y medio, que es capacitación. El proyecto ya tiene que tener enredo, no networking, enredo. Tienes que ir, venir, moveros, viajar, intercambiar opiniones, hacer residencias, pero ya piden que el proyecto tenga un buen modelo de negocio, piden que tenga buenos marcadores de impacto, piden que tenga un buen desarrollo de audiencias. Si os habéis fijado Marilyn, hoy he hablado mucho del desarrollo de audiencias. Es uno de los temas cruciales. Es decir, que ya se exige una cierta capacitación. Y de eso nos ocupamos nosotros en la oficina. Nosotros hacemos lo que hacemos hoy, que es cuatro pinceladas, porque no da para más, pero hacemos talleres de capacitación. Nosotros no, porque no somos competentes, pero llamamos al... Hoy se ha mencionado a Araceli Corvo, la del Museo de Lugo. Pues Araceli ha estado también en nuestra oficina haciendo un taller de media, de cómo se hace un buen plan de medios. Y eso, todo gratis y todo for free. Esa es nuestra labor. Entonces, es eso en cultura y en ciudadanía lo que os acabo de decir. Es que todo es. Si tenéis personalidad jurídica, sois con ánimo de lucro o no para cultura, sin ánimo de lucro para ciudadanía, tenéis socios, tenéis cierta capacidad de captación de fondos. Un poquito. Ya veremos cómo subsanamos esa parte. Y tenéis una idea que se alinee con lo que pide el programa. Venís a nosotros, os ayudamos y para adelante. Pasamos. Se tiene que ir Mauricio. Hasta la próxima. Gracias. Me he olvidado deciros que en el mostrador de la entrada, no sé si lo habrán recogido ya, pero habíamos dejado unos folletos blancos similares a los del programa en el que hemos hecho un resumen por proyectos de los cinco programas europeos que estamos aquí. Hay tres ejemplos de cada uno de los programas financiados, para que veáis qué tipo de proyectos se financian con los fondos europeos. Que a lo mejor os puede servir de ayuda o de guía para decir, mi proyecto podría ser similar a este o no, lo podéis coger en el mostrador de entrada. Y ahora, entonces, ya cambiamos de tercio. Damos la bienvenida, lo digo, porque hay una cierta generosidad, no solo por venir, que lo hacen encantados y que seguramente estén ya más que acostumbrados, sino por adaptar la presentación a un sector que es eventualmente también un sector de interés de ellos, pero que no es precisamente quizá el sector con el que estéis más acostumbrados. Y entonces, damos la palabra, el micrófono a Elena Barrio, que trabaja en el programa, perdón, que es el punto nacional de información del programa Live, que además tenemos que confesar que era un programa que nos interesaba mucho. Y a vosotros, imaginaros, ahora os va a contar ellas quizá por qué os interesa lo que va a decir, pero no sabíamos, no sabíamos que realmente había un punto nacional de información. Yo creo que María se puso ahí con la lupa y la gorrita y al final, encontramos que, efectivamente, había un homólogo y es la primera vez que hacemos algo juntos, porque con Isabel sí que lo hemos hecho incluso desde hace mucho tiempo y nos ha parecido que está el escenario perfecto para que hiciera una presentación del programa Live. Así que, la palabra está. Muchas gracias Augusto y María, muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Para mí, está siendo toda una experiencia porque, bueno, ha sido un placer venir a contar el Live a un sitio totalmente distinto donde solemos ir contándolo habitualmente y, además, para mí, en particular, está resultando muy enriquecedor el contacto con los colegas de otros puntos de contacto nacionales de otros programas de gestión directa de la Comisión de la Unión Europea. Bueno, el programa Live, no sé, bueno, así para ver quién no está todavía durmiendo. ¿Quién de vosotros conoce el programa Live? Solo por tener una idea. Vale. Bueno, algunos, entonces, habéis oído hablar de él. Lo iba a presentar muy brevemente, a ver si me ajusto a los 15 minutos. Traía este índice, vale, una introducción general al programa, cómo funciona en la actualidad y, bueno, cómo han sido las últimas convocatorias resueltas y os voy a contar un poquito la convocatoria que está actualmente abierta, la del 2019, y, por último, terminaré con un poco la visión de futuro de por dónde van los tiros para el post-2020. El programa Live, bueno, para que no lo conozcas, es un programa de gestión directa de la Unión Europea. Está muy especializado en el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Lo gestionaba hasta el periodo, hasta el 7-13, hasta el 2013, la Comisión Europea, directamente, a través de la Dirección General de Medio Ambiente. Desde el 2014, se ha externalizado a la Agencia Ejecutiva para Pymes, a EASME, que también gestiona otros programas de la Unión Europea, como parte del Horizonte 2020 o parte del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, entre otros. Bueno, el programa Live existe desde el año 1992. Inicialmente, es muy vinculado a proyectos de conservación de la naturaleza y la biodiversidad, y con los años se ha ido diversificando un poco más, como luego veremos. Va dirigido a entidades privadas y organismos públicos, comerciales o no comerciales. Al igual que sucede con Europa Creativa, las personas físicas no pueden ser beneficiarios del programa Live. Esta es una limitación, hay que ser entidad jurídica. Funciona a través de convocatorias anuales y, bueno, a través de subvenciones, tradicionalmente, y desde el año 2014 también tiene un par de instrumentos financieros de manera similar al instrumento de garantía que tiene también el programa Europa Creativa. Bueno, los actores a nivel europeo, ya lo he explicado, a escala nacional, en cada estado miembro, hay un punto de contacto nacional y, en nuestro caso, está ahora mismo en el Ministerio para la Transición Ecológica, como nos llamamos ahora, que es el Ministerio que aglutina en medio ambiente y energía. Los actores principales son los beneficiarios de los proyectos, que son el beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados. Un proyecto puede tener solamente un coordinador, aunque lo habitual es que tenga también socios. La media de socios está entre 2 y 5. Bueno, idealmente, la comisión es la cifra ideal que indica como para que el proyecto sea manejable. No es obligatorio, no es imprescindible tener socios de otros países europeos. O sea, que en LIFE tú puedes presentar una propuesta solo con socios nacionales, sí que te puede dar algún punto en la evaluación si tienes socios de otros estados miembros, pero bueno, es una de las facilidades del programa frente a Interreg o H2020 que puedes presentar una propuesta solo nacional. Los beneficiarios, el coordinador y los socios tienen que desarrollar acciones del proyecto, acciones técnicas, tienen que poner también algo de financiación, porque tampoco te cofinancia el 100%, igual que ocurre en los otros programas, y reciben retorno de la Unión Europea, retorno del fondo LIFE. Otros actores son los cofinanciadores que son aquellos que ni reciben retorno de la Unión Europea ni desarrollan acciones técnicas, solamente ponen dinero, financian el proyecto porque les interesan los potenciales resultados que se puedan obtener. El papel de nosotros como punto de contacto nacional pues es eminentemente, tenemos dos tareas eminentemente, que es dar apoyo a los solicitantes a la hora de preparar las propuestas, tenemos un buzón de consultas, varias líneas telefónicas, la posibilidad de concertar reuniones presenciales en la época en la que están preparándose las propuestas, y también tenemos un servicio de búsqueda de socios en nuestra página web. Y dar difusión, la segunda tarea principal es dar difusión al programa, pues participando en foros como el de hoy, organizando jornadas informativas, hacemos un anual en Madrid cuando se abre la convocatoria y luego nos vamos moviendo por las comunidades autónomas para hacer difusión por las regiones. Bueno, aquí tenéis el link a la web de ASME y a la sección del live del Ministerio para la Transición Ecológica, pero también la última diapositiva tiene estos enlaces junto a otros más. En la actualidad el programa live se rige por este reglamento, de la Comisión Europea, el reglamento 1253, 93, barra 2013, y bueno, los objetivos paraguas que tiene este programa es mejorar el desarrollo y la ejecución de la legislación medioambiental y de lucha contra el cambio climático y actuar como catalizador para promover la integración de las políticas medioambientales y de acción por el clima en otras políticas sectoriales y en la práctica habitual de las entidades públicas y privadas. Bueno, hay proyectos live que, bueno, crearon prototipos que finalmente fueron productos que se pusieron en el mercado. Hay proyectos live que empezaron a probar acciones demostrativas que finalmente se convirtieron en medidas agroambientales en los programas de desarrollo rural cofinanciados por el FEADER para quien lo conozca el Fondo Europeo Agrícola y Desarrollo Rural por poner algunos ejemplos. Bueno, a continuación tengo una diapositiva de cómo se estructura el programa otra de el tipo las modalidades de financiación los tipos de proyectos que se pueden presentar y la tasa de cofinanciación. Esta es la de la estructura del programa. Tiene un presupuesto de 3.000 casi 3.500 millones de euros para los 28 estados miembros para los 7 años del 2014 al 2020. se divide en nuestro caso también tiene 2 patas como Europa Creativa la pata de medio ambiente y la pata de cambio climático. Cada rama a su vez tiene 3 áreas la de medio ambiente tiene la de los proyectos de naturaleza y biodiversidad la de medio ambiente y uso eficiente de los recursos y la de gobernanza e información medioambientales. Estas 3 se llevan el 75% del presupuesto del programa y la pata de acción por el clima tiene otras 3 áreas prioritarias una de mitigación del cambio climático otra de adaptación al cambio climático y otra de gobernanza e información climáticas que se lleva el 25% del presupuesto. El programa aparte de tener estos dos subprogramas se organiza en dos periodos de trabajo en dos programas plurianuales. el primero fue del año 2014 al 2017 y el que aplica en la actualidad es la decisión del programa de trabajo plurianual 2018 a 2020. Formas de financiación. Pues tradicionalmente subvenciones a fondo perdido hasta el año 2013 y a partir del 2014 se han probado estos dos instrumentos financieros uno relacionado con financiación del capital natural que ha sido una experiencia muy experiencia piloto y otro relacionado con la financiación para eficiencia energética que tenía más bagaje ambos son gestionados o directamente o indirectamente por el BEI por el Banco Europeo de Inversiones. En cuanto a tipos de proyectos estos son los que existen en el reglamento actual en realidad los que interesan son los proyectos tradicionales que eran bueno los que venían existiendo desde el 92 en el programa LIFE pueden ser de cuatro tipos proyectos pilotos o innovadores proyectos demostrativos proyectos de mejores prácticas o proyectos de información sensibilización y difusión estos últimos para el área prioritaria de gobernanza e información. Bueno, no voy a extender mucho más. ¿Y cuánto te cofinancia el programa LIFE? Pues la tasa general de cofinanciación para estos años que quedan ya de las convocatorias 2019 y 2020 te cofinancia el 55% del presupuesto elegible del programa. Aplica una excepción que es aquella para los proyectos de naturaleza y biodiversidad en los que la tasa de cofinanciación es del 60% y si presentas un proyecto de naturaleza y biodiversidad pero dirigido a especies o hábitats prioritarios según las directivas europeas de naturaleza la directiva hábitats y la directiva aves la tasa de cofinanciación puede llegar hasta el 75%. Bueno, las otras excepciones son para otros tipos de proyectos que no aplican en general para los beneficiarios. En este periodo ha habido cuatro convocatorias resueltas 14, 15, 16 y 17. El 18 se está resolviendo en la actualidad y bueno, esta es en esta diapositiva pretendía mostrar bueno, la tasa de éxito que tiene el programa es un programa de concurrencia competitiva y bueno, los colores son el azul, el de medioambiente y el suficiente de los recursos, el verde, naturalicia y biodiversidad, el amarillito, gobernanza de información medioambientales y las otras tres son las de cambio climático, mitigación, adaptación y gobernanza de información climáticas. La tasa media de éxito de los cuatro años y de las seis áreas prioritarias es el 16% y ahí tiene así el detalle por cada una de las áreas. ¿Vale? 16, medioambiente, 12, naturaleza y luego cambió mitigación y adaptación al cambio climático una tasa de éxito bastante alta han tenido. Esta es la comparativa en cuanto de los 28 estados miembros en cuanto al número de proyectos aprobados para que veáis que Italia y España son los países que más fondos live absorben en estos cuatro años. España ha sido el país que más proyectos ha recibido, 160 y bueno, esta tendencia se ha mantenido desde el inicio del programa desde el 92. España e Italia se han presentado muchas propuestas y también se han aprobado muchas y luego les siguen bastante de lejos Alemania, Francia, Grecia y Reino Unido. Y con esta diapositiva intentaba mostrar la tipología de los beneficiarios coordinadores de los proyectos según según el área prioritaria. veis que los azules son los de Medio Ambiente y Servicio de los Recursos pero dominan los centros tecnológicos y de investigación y las empresas mientras que los de naturaleza y biodiversidad suelen ser coordinados más habitualmente por administraciones públicas o por ONGs y fundaciones. La convocatoria que está abierta todavía actualmente es la convocatoria de 2019 tiene un presupuesto de 407 millones de euros 323 para Medio Ambiente 84 para Clima y se abrió el 4 de abril y estas son las fechas de cierre según el área prioritaria. Aquí tengo que comentar que el proceso de selección es diferente según se vaya por el subprograma Clima que tiene un proceso de selección en una sola fase como venía siendo habitual desde el inicio del programa de LIFE pero desde el 2018 por primera vez se introdujo una novedad y el subprograma Clima pasó a un proceso de selección en dos fases por primera vez. Entonces, las tres áreas prioritarias de Clima la de EMP que es la de Environment y NAT y GIE que es una naturaleza de biodiversidad y gobernante de información medioambientales tienen una fecha de cierre de la primera fase que es dentro de 15 días la fase 1 se cierra el 17 o el 19 de junio y luego cuando las propuestas que hayan sido preseleccionadas serán invitadas a presentar la propuesta completa y la fecha de cierre es febrero del 2020. Bueno, aquí tenéis los importes disponibles para cada área y en el caso del subprograma Clima se presenta una sola propuesta completa y hay de plazo hasta el 12 de septiembre de este año. Bueno, esta diapositiva es muy importante y es la que resume la documentación básica que hay que conocer si uno está interesado en presentar una propuesta live. El reglamento que es el reglamento marco y el programa y la decisión tres es que no sé si eran cinco tres la decisión del programa de trabajo plurianual son los dos únicos documentos en castellano todos los demás no se traducen están solamente en inglés y se publican con cada en cada año cuando se abre la convocatoria y son las guías del solicitante que tienen un epígrafe de la herramienta informática a través de la cual se presentan las propuestas que es la herramienta y proposal y aparte de la guía del solicitante tenemos la guía de evaluación que hay dos una guía de evaluación para el subprograma medio ambiente y otra guía de evaluación para el subprograma clima que difieren ligeramente. Otro documento muy importante es el modelo de acuerdo de subvención y en particular el anexo 1 donde vienen las condiciones especiales y generales y aquí se detallan las obligaciones del coordinador y de los beneficiarios asociados se detallan los gastos que son subvencionables y luego el procedimiento también te explica cómo funciona si te aprobamos el proyecto los pagos y otra serie de obligaciones que se tienen. Otra documentación muy importante para conocer es la base de datos de proyectos este link es la base de datos de la comisión tiene la posibilidad de hacer diversos tipos de filtros por país por área prioritaria por año de la convocatoria por palabra clave por temática y bueno tiene mucha potencialidad para saber si tu idea ya la han hecho ya ha existido ya se ha puesto en marcha antes o para ver si tu idea puede retroalimentarse o puede alimentarse de otros posibles proyectos live que ya estén en marcha y bueno aprovechando esta diapositiva pues bueno quiero hacer alusión al folletito que habéis podido coger en la entrada que tiene algunos ejemplos de proyectos live y sí que quería comentar bueno que es un proyecto un programa la propuesta siempre hay que presentarla enfocándola desde el punto de vista de se identifica un problema medioambiental a escala europea y con tu proyecto tú te propones unos objetivos y una serie de medidas para intentar resolver total o parcialmente ese problema medioambiental que has identificado entonces es un programa que tiene mucho potencial evidentemente en el mundo rural pero no solamente porque se puedan presentar proyectos de carácter agrario agroforestal sino también bueno tiene potencial bueno puedes presentar proyectos que puedan ayudar a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos de tu explotación agraria pero también para mejorar la biodiversidad o ayudar a la conservación de la naturaleza de tu explotación o del territorio y pero por otra parte también hay que verlo desde un punto de vista más amplio del desarrollo rural en general hay proyectos live bueno como ya he dicho antes que han puesto que han probado posibles medidas agroambientales que luego se han materializado en los programas de desarrollo rural hay proyectos como el ammonia trapping que además está desarrollado también en Castilla y León que que ponía en marcha tecnologías para mejorar los residuos de los purines de granjas porcinas y avícolas hay proyectos que están relacionados también con el turismo sostenible de montaña y no de montaña por ejemplo el Life Sustain Huts que trata de mejorar la eficiencia energética en albergues de montaña hay un proyecto más antiguo que es el Stars Plus que trabajaba en albergues del Camino de Santiago a ver otros ejemplos que en los que había pensado sí la red Natura 2000 imagino que todos habéis oído hablar de ella pero es una red de espacios protegidos a escala europea España aporta el 27% del territorio de la superficie terrestre de España pertenece a la red Natura 2000 el instrumento el programa Life es un instrumento de financiación crucial para la red Natura 2000 no hay lugares en la red Natura 2000 solamente en medio rural sino incluso también en medio urbano hay un Life que se llama CEPA Urban una CEPA es una zona de especial protección para las aves pues el Life CEPA Urban por ejemplo ha conseguido combinar está coordinado por la Junta de Extremadura y participan la Consejería de Medio Ambiente pero también la Consejería de Turismo y han desarrollado actuaciones no solo de conservación de las colonias de Cernical o Primilla que puede haber en los cascos históricos que están declarados zonas de protección para las aves sino que también han desarrollado actividades de turismo de observación de turismo de ornitología otros ejemplos que quería mencionar también ya para ir acabando están relacionados con el sector de la arquitectura perdón porque he visto bueno que había algunos asistentes que vienen de este mundo de la arquitectura bueno pues quería mencionar solo un par de ejemplos el Life Reusing Posidonia que además como hay gente de Mallorca por aquí también que lo presentó el Instituto Balear de la Vivienda y fue un proyecto muy novedoso porque bueno la Posidonia Oceánica es una planta subacuática hay praderas en el Mediterráneo de esta fanerogama marina que es una planta caduca entonces todos los años suelta las hojas y llegan a las playas de Ibiza y Formentera pues se forman unos cordones de restos de hojas de Posidonia que no se sabe muy bien qué hacer con ellos entonces este proyecto utilizó los restos de Posidonia para fabricar un material aislante y construyeron varias viviendas en Formentera viviendas sociales utilizando los restos de Posidonia como aislante térmico otra la Dirección General de Arquitectura de la Junta de Extremadura es muy fan del programa Life y han tenido el Life EDA y el EDA Renov donde construyeron también viviendas sociales maximizando el uso de recursos y su eficiencia energética y en el 2017 han conseguido otro Life también Renatural NZEB también relacionado con con la arquitectura y la eficiencia energética y bueno en esta base de datos podéis filtrar por todo tipo de palabras clave campo sin encontrar muchos más ejemplos aparte de los que habéis podido ver en el folleto los que haya podido mencionar yo hoy simplemente dos diapositivas una para que veáis del subprograma medio ambiente que las tres áreas prioritarias de medio ambiente naturalicia biodiversidad y gobernación de información se subdividen aún más y esta subdivisión la podéis encontrar en el programa de trabajo plurianual o en la guía del solicitante y veréis que si tu proyecto se adapta si tu propuesta se adapta a uno de los proyectopics de los temas de proyectos puedes conseguir hasta 10 puntos adicionales a la hora de de la evaluación del proyecto con lo cual interesa que tu que tu idea encaje en uno de estos temas de proyectos en el caso del subprograma medio ambiente en el caso del subprograma clima en cada convocatoria anual se definen unos ámbitos de trabajo y bueno por los que también te pueden dar puntos adicionales el subprograma clima tiene los ámbitos políticos definidos en el programa de trabajo plurianual que aplican para los tres años que te puede dar cinco puntos adicionales y en cada convocatoria anual los ámbitos de trabajo que si tu propuesta se ajusta a esas prioridades concretas para ese año que impone la comisión puedes conseguir otros cinco puntos más no me voy a extender porque esta presentación la tendréis esta era la explicación de que te valoran en la fase uno en el subprograma medio ambiente que tiene un proceso de selección en dos fases que te puntúa en la nota conceptual que es la nota de síntesis de diez páginas que tienes que presentar la que hay que presentar ahora antes del 17 o 19 de junio sobre todo te valúan la calidad global de la propuesta y muy importante el valor añadido a escala europea o sea tu idea tiene que tener un valor añadido a escala europea y cuanto mejor la puedas cuantificar definir la línea de base el problema que identificas y cuantificar los indicadores el impacto que va a tener o que esperas que tenga tu propuesta y cuanto mayor sea este impacto a escala europea mayor puntuación recibirá tu propuesta y este es el esquema para preparar una propuesta completa tanto del subprograma clima como del subprograma medio ambiente si se pasa la fase 1 la criba inicial se basa en el esquema del marco lógico de preparación de proyectos tiene cuatro tipos de formularios los administrativos los más técnicos que son los de en los que presentan los objetivos y las acciones que te planteas para intentar alcanzar esos objetivos y los formularios de tipo financiero esto simplemente para indicar a la izquierda los criterios de selección del subprograma medio ambiente a la derecha los del subprograma clima que podéis ver en las guías de evaluación de cada uno de los subprogramas y para terminar que nos deparará el futuro esta información es provisional porque bueno las cifras todavía están pendientes de negociar de la negociación del marco financiero plurianual para los próximos siete años ahora con la nueva comisión europea después de las elecciones se pondrá en marcha todo el engranaje y pero bueno la propuesta inicial era esta que el programa live tuviera 5.400 millones de euros aunque supone una subida del 58% respecto al presupuesto actual no es neto porque a las áreas tradicionales que ahora las llaman bueno subprograma de naturaleza y biodiversidad subprograma de economía circular y calidad de vida que es la equivalente al medio ambiente y uso de los recursos de la actualidad y a la de mitigación y adaptación al cambio climático se añade un nuevo subprograma de transición hacia energías limpias vale y luego bueno los tipos de proyectos son los de aquí abajo la tasa de cofinanciación que se ha conseguido negociar es un acuerdo parcial que está pendiente de aprobación final pero bueno se ha conseguido mantener el estatus coactual de manera que la tasa de cofinanciación máxima será en general del 60% del presupuesto elegible y con esto ya acabo estos son los links de la web de ASME de la sección live del Ministerio para Transición Ecológica el buzón de consultas y el link de la herramienta y proposal y el buzón general de consultas de la agencia EASME de la agencia ejecutiva para pymes y bueno muchas gracias por vuestra atención y este es el buzón por si tenéis alguna duda adicional lo atendemos varias personas y siempre estamos pendientes de él vale muchas gracias gracias bueno si os dais cuenta hay ciertos términos que están repitiendo cofinanciación requerimientos condiciones guía del programa en fin que básicamente el lenguaje es el mismo pero efectiva pero bueno cada uno enfocado a su respectivo sector y entonces ya pasamos al sector del Interreg que es el gran programa también si habéis paseado por cualquier carretera vais a ver cofinanciado con fondos FEDER en definitiva es un programa que tiene un impacto enorme en todos los ámbitos y en este sentido bueno pues Isabel nos va a contar porque el Interreg tiene varias oficinas y la oficina SUDOE está aquí en España en Santander y ella es la jefe de oficina y nos va a explicar lo mismo que ha hecho Elena cuáles son los requerimientos cuáles son las condiciones y qué es lo que tenemos que hacer para participar del de tu programa así que cuando quieras Isabel de acuerdo buenas tardes gracias a todas y todos no sé si me escuchan sí pues gracias a gusto y a todo el equipo por la invitación porque la verdad es que es una jornada muy interesante yo estoy asistiendo desde esta mañana y bueno los proyectos que tenemos nosotros en el SUDOE no tienen nada que ver con todo lo que han presentado para mí ha sido un placer de tener esta explosión de creatividad así que espero que vengáis al SUDOE también para darnos un poco más de creatividad de lo que tenemos pero claro como se ha dicho toda esta en este panel pues cada programa europeo tiene sus peculiaridades entonces en los Integer yo os voy a hablar específicamente del SUDOE pero os voy a dar algunas pistas para que sepáis un poco dónde ubicarnos y a partir de ahí pues ya veréis si podéis estar pidiendo ayudas en nuestro programa pues primero dónde estamos porque eso es muy importante también saber qué es el programa porque cuando vais a cumplimentar un formato de candidatura después pues nosotros en el SUDOE queremos escuchar algunas cosas nosotros es un programa de cooperación transnacional así que claro eso es la palabra clave quien dice cooperación transnacional es que tenemos que cooperar con otras entidades europeas luego os explicaré en el SUDOE con quién se puede cooperar entonces aquí tenéis un poco un esquema de lo que es la política europea bueno sabéis que Europa cofinancia varias grandes políticas hay la política regional que es la política de cohesión la PAC etcétera esta política regional la política de cohesión está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional el FEDER que todos vosotros lo conocéis porque aquí en España en el sur de Europa ha cofinanciado mucho imagino que aquí este edificio también ha sido cofinanciado por el FEDER segurísimo estaba buscando la placa pero no la he visto luego el FEDER cofinancia también diferentes tipos de políticas está la cooperación territorial donde estoy yo también está la inversión de áreas prioritarias etcétera bueno cooperación territorial es lo que se conoce mejor como Interreg Interreg estamos en la quinta generación en el marco 1420 lo que significa que eso empezó en los años 90 en el Sudues estamos en la tercera generación vale entonces los Interreg tienen tres patas tienen primero la cooperación transfronteriza en España estáis en dos programas de cooperación transfronteriza el POCTEP que el programa España-Portugal y también el POCTEFA que es el programa España-Francia-Andorra vale luego también hay un programa Interreg Europe que me imagino que también igual le conocéis que es para todas las regiones de la UE 28 bueno dentro de poco 27 quizás pero pues que sepáis que podéis también presentar proyectos a nivel de toda Unión Europea y también está entonces la cooperación transnacional la cooperación transnacional es la cooperación en la que está el programa SUDUE entonces como su nombre lo indica son grandes zonas de cooperación que están al nivel europeo pero antes de presentaros estas zonas de cooperación la gestión de los programas INTEGER también es una cosa importante a saber de antemano también para saber bueno por qué puedo ir al INTEGER por qué puedo ir a la Europa Creativa o Life etcétera a la diferencia de los otros programas los INTEGER no es un programa gestionado por la Comisión Europea es un programa cofinanciado por la Comisión Europea con el FEDER pero no está gestionado por la Comisión Europea lo que significa que pues la Comisión Europea no se impone a nosotros unas normas que no se aplica a los programas que gestiona ella entonces esta mañana María Antonia que no la veo aquí habló de los INTEGER y dijo es algo muy complicado ya pero no es culpa nuestra es la Comisión Europea que nos da la cofinanciación pero que nos impone las normas que tenemos que respetar y claro que si nosotros gestores del programa tenemos que respetar sois vosotros también proyectos beneficiarios que tendréis que aplicar esa norma para poder tener la cofinanciación y luego tener vuestros gastos elegibles entonces ¿cómo funciona un programa INTEGER? primero como os decía es una gestión descentralizada entonces en esos programas de cooperación transnacional los estados miembros que hacen parte de este territorio se ponen de acuerdo para saber qué región del espacio va a gestionar este programa y en el caso del SUDOE es el gobierno de Cantabria en Santander que gestiona el programa SUDOE desde el año 2000 entonces tuvimos 2000-2006 7-13 y ahora estamos en el 14-20 entonces Cantabria es la autoridad de gestión también eso tenéis que familiarizaros con todo este vocabulario tan sexy que tenemos pero bueno existe y hay que hacer con ello entonces la autoridad de gestión es la entidad más representativa del programa ¿vale? que se apoya sobre un equipo técnico transnacional una secretaría conjunta que la secretaría conjunta es el equipo de técnico que gestionamos bueno que estamos manos a la obra todos los días gestionando el programa y los proyectos y estamos en Santander bueno como pueden escuchar yo soy la jefa de esta oficina y pues como en el SUDOE estamos en un programa de cooperación entre España Francia, Portugal y Reino Unido pues como habéis escuchado con mi acento no soy Cantabra pero soy francesa entonces el SUDOE rápidamente dos mil dos mil seis como podéis ver también cooperación transnacional España está dentro de varios proyectos de cooperación transnacional está el SUDOE que también eso es una particular realidad que hay que en este programa todo el territorio nacional español es elegible lo que no es lo mismo en el espacio atlántico donde está por supuesto todas las comunidades autónomas del Atlántico del norte hasta Galicia y luego también está en el Mediterráneo que están todas las comunidades autónomas del Mediterráneo pero el SUDOE están todas las regiones españolas entonces en el dos mil dos mil seis tuvimos ciento once millones de euros de programación para esos siete años con sesenta y dos sesenta y siete coma dos millones de euros en el siete trece seguimos aquí nos han subido el presupuesto ciento treinta y dos millones de euros con noventa y nueve coma cuatro millones de euros diferencia en el siete trece y en el dos mil dos mil seis que en el dos mil dos mil seis teníamos a Canarias Azores y Madeira como entidades en la zona de cooperación en el siete trece ya han sido elegibles a otro programa de regiones ultraperiféricas con el espacio atlántico etcétera ahora en el catorce veinte somos entonces quince espacios de cooperación transnacional en toda europa web veintiocho sí tenemos ciento cuarenta y un millones de euros de gasto total con un feder de ciento seis millones si hacéis la proporción estamos al setenta y cinco por ciento de cofinanciación feder lo que significa que son proyectos cofinanciados hasta el setenta y cinco por ciento de su coste total el sudoe aquí estamos bueno sudoe es un acrónimo que ya se ha puesto con el sudoeste europeo y al final es una imagen de marca que que tenemos y estamos muy orgullosos de este porque ahora la gente habla del sudoe sudoe y no de de intejet poctefano sudoe es nuestro nombre es un territorio que tiene su identidad propia entonces aquí como os decía tenéis toda la zona cubierta por esta este programa entonces toda españa continental más balear ceuta y melilla también todo portugal continental tenemos las seis regiones bueno que ahora son tres regiones del sudoeste francés tenemos igualtar para el reino unido y en esta periodo de programación tenemos también el principado de andorra como sabéis andorra no es parte de la unión europea es un país tercero pueden participar en los proyectos que es un punto también que se valora positivamente pero no pueden recibir ayuda feder pero bueno pueden participar con sus fondos propios y efectivamente da una continuidad en los espacios de las temáticas porque bueno es porque no están dentro de la unión pues las problemáticas que gestionamos no tienen frontera no se no se paran en la frontera andorra entonces que significa que son elegibles al programa sudoe todas las entidades que están localizadas en este espacio de cooperación las entidades que están fuera de estas regiones no pueden pueden participar en los proyectos pero no van a recibir fondos feder que es un proyecto de cooperación transnacional porque eso también como decía gusto antes pues cuando tenéis una idea de proyecto no es bueno voy al sudoe porque quiero ir y tengo 75% de cofinanciación no primero tenéis que pensar que quiero hacer con mi proyecto y que son los tipos de proyectos que se financian o en el h 2020 en live o en el sudoe nosotros que pretendemos con nuestros proyectos de cooperación transnacional que aporten soluciones a una problemática común que hay en esta zona de cooperación entonces queremos que las entidades públicas y privadas porque desde este periodo de programación las entidades privadas son elegibles es decir que las empresas las pymes son elegibles que si estamos bueno al inicio lo veíamos muy complicado porque la gestión es una cosa bastante compleja pero al final tenemos un 10% de socios que son pymes y eso nos garantiza una mejor calidad de los proyectos porque son entidades que conocen muy bien las necesidades que hay en el terreno y que hay también para dar una salida a los productos que realizan nuestros proyectos entonces toda la cadena de valor está cubierta y al final vemos que ha habido un incremento de la calidad de los proyectos muy importante ahora y entonces pues es importante también resaltar este hecho entonces nosotros tenemos 5 ejes en los cuales se puede cooperar entonces también lo que os decía gestión descentralizada significa que somos nosotros los gestores del programa que definimos el programa de cooperación el programa operativo otra palabra que también tenéis que conocer al inicio estamos haciendo un diagnóstico territorial donde hacemos un análisis saber fuerzas debilidad oportunidades amenaza etcétera y a partir de ahí en función de los reglamentos que nos da la comisión europea dibujamos nuestro programa dando unos objetivos a alcanzar al final del programa con indicadores etcétera entonces nosotros para este periodo de programación tenemos estos 5 ejes os voy a presentar solo dos de ellos porque son solo en esos dos que va a quedar dinero para la cuarta convocatoria que va a ser difundida dentro de 15 días entonces eje 1 prioritario que también yo pienso que nosotros aquí no trabajamos sobre tipo de territorios en este programa en este programa hemos decidido enfocar la cooperación a nivel sectorial temática que puede ser una cosa transversal para cualquier tipo de territorio que sea rural que sea urbano etcétera entramos con el prisma de las temáticas entonces en innovación que queremos corregir los desequilibrios en la inversión de investigación de desarrollo del programa etcétera cuatro minutos vale entonces aquí hay dos patas al final que queremos la comisión nos exige que tengamos indicadores y resultados concretos queremos que al final en nuestros proyectos participen 300 empresas y 300 centros de investigación bueno paso entonces para que no os aburre con esto y que tenga más tiempo de presentar los proyectos eje 5 también es muy interesante esto pienso que puede ser el eje en el que podríais entrar mejor que es medio ambiente y patrimonio natural y cultural también aquí que queremos apoyar y valorizar 50 áreas de naturales entonces aquí voy a pasar bueno como presentar un proyecto también convocatorias de concurrencia competitiva vale en dos fases primera fase propuesta de proyecto 10 hojas y segunda fase pues forma de candidatura 80 hojas plan financiero etcétera etcétera pros y contras también vais a escuchar que es muy pesado presentar un proyecto interior vale si lo es bueno que sepáis que son fondos públicos cofinanciados hasta 75% así que claro si os damos 75% pues también se exigen cosas por parte de los beneficiarios nosotros en el sudoe a la inversa de los otros programas trabajamos en español en francés y en portugués así que no vais a tener que presentarnos vuestros formularios en inglés que eso también es una ventaja pero vais a tener que presentarnos en los tres idiomas ya tiene que ver un perro pero bueno estamos en un programa de cooperación así que también que esperamos que esta cooperación se haga al nivel del partenariado cuando los partenariados se montan cuando pensáis en vuestra problemática común tenéis que intercambiar y tenéis que traducir entre vosotros el formulario de candidatura está muy bien de sacarlo fuera a una empresa de interpretación pero es mejor también eso os ayuda a montar correctamente vuestro proyecto entonces como os decía cuarta y última convocatoria publicada el próximo 19 de junio ejes 1 y 5 muy poco dinero 12 millones de euros nosotros tenemos unos proyectos a media de un millón de euros vale entonces hacéis el cálculo es muy sencillo y muy rápido a ver luego hay estadísticas que van a deciros que la media son de entre 6 y 7 socios por proyectos a ver nosotros lo que queremos es como os decía son elegibles todos los tipos de entidades organismo público derecho público privación ánimo de lucro y empresas tenéis derecho hasta 75% de cofinanciación digo hasta porque está toda la cuestión de ayudas de estado que paso de aquí porque eso si no nos morimos bueno que sepáis que eso es entonces condiciones también también todo no se da el dinero sin que haya condiciones nosotros exigimos un presupuesto mínimo por beneficiario de 100.000 euros coste total significa que vais a recibir una ayuda FEDER de 75.000 euros las empresas tienen que tener un presupuesto mínimo de 5.000 euros gastos de recursos humanos bueno luego cuando presenta el presupuesto hay diferente categoría de gasto recursos humanos como mucho gasto de preparación 25.000 como mucho y bueno grupos de tareas bueno paso de esos detalles que no son aquí tenéis algunas cifras sobre la participación como podéis ver hemos sido incrementado nuestra notariedad y ahora pues tenemos muchas candidaturas como podéis ver en el 14-20 las tres convocatorias hemos recibido 980 candidaturas de proyectos y solo hemos aprobado 57 proyectos como podéis ver la selectividad es muy muy elevada por eso hay que escuchar muy bien lo que os decimos y tampoco no hay que dudar en llamar a la secretaría oye tengo esta idea del proyecto que te parece cuadra la convocatoria o no y os vamos a decir mira si o no entonces si os decimos no por favor no vais a intentar ponernos vuestra idea del proyecto con calzador porque si os decimos que sabemos perfectamente que desgraciadamente vais a trabajar para nada ejemplos de proyectos pues aquí hay un montón también tenemos una página web etcétera el primer de ellos es un proyecto que se ha presentado en el eje 2 no se ha hablado este proyecto pero que para el medio rural os puede interesar es el proyecto Agrosmart Scope que como podéis ver su presupuesto que es un proyecto que ha acabado ya en diciembre pasado ese proyecto era el objetivo de poner una red de las cooperativas agrarias del sudoe entonces este proyecto ya su producto final era una plataforma en la que podéis entrar y vais a encontrar todo esto un mapa de financiación nos explican todas las posibilidades para las cooperativas de cofinanciación que puedan tener banco transnacional de ideas sostenibles formación tenéis todo un package de consejos de formación para las cooperativas agrarias del sudoe que está disponible en los tres idiomas en esta página web es gratis así que podéis ir y descargar podéis entrar en contacto también con la gente que ha llevado a cabo este proyecto para poder seguir utilizando las herramientas que han puesto en marcha paso al siguiente proyecto proyecto muy interesante que tiene hoy su seminario de clausura es el proyecto SOS Praderas eso es un proyecto lo ha gestionado un socio gallego asturriano la Universidad de Oviedo que era sobre los prados de ciega que están desapareciendo que tienen una riqueza de la biodiversidad muy importante y su objetivo era como podéis ver en el mapa trabajar sobre esos territorios para intentar incentivar a recuperar esas zonas de prados de ciega así que han hecho en este proyecto al final han conseguido tener unas cajas de semillas que luego se van a poner en la venta como podéis ver aquí hay una pyme lo que es muy interesante que hemos cambiado completamente de proyectos antes teníamos intercambio de buenas prácticas ahora estamos ya con productos que van sobre el mercado que eso también es una cosa que valoramos mucho a la hora de estudiar los proyectos entonces si la evaluación se hace tanto en la Secretaría Conjunta de Santander como las autoridades nacionales entonces mezclamos nuestra puntuación hay un ranking etcétera entonces esta gente pues os animo también a ir a ver su página web porque tiene un manual de buenas prácticas que es muy interesante también han fomentado la colaboración entre la gente de España, Francia y Portugal para intentar montar una red han ido a la comisión a la DG Ambiente presentar su proyecto y se están moviendo mucho y es un proyecto que tiene bastante éxito y luego el último proyecto bueno estando aquí pues no podía comentaros este proyecto que sale de aquí de CSEFOR eso es un proyecto han empezado a trabajar en el marco anterior por eso ahora el proyecto se llama Susforest Plus antes era Susforest es un proyecto del eje 5 también sobre la peculiaridad de que Europa el sur de Europa es pionero en la gestión de la resina entonces este proyecto como podéis ver trabaja sobre todo este ámbito territorial y su objetivo bueno es un proyecto que acaba de empezar ha empezado hace un poquito más de un año acaba en final del 2021 y ellos qué quieren hacer bueno eso claro es un proyecto para el medio rural al final una la creación de una marca de garantía de origen de resinas naturales europeas porque estamos en competición con Europa del Norte entonces aquí hay un saber hacer que existe desde siglos y que queremos fomentar e incentivar bueno en Castilla y León sobre todo quieren entonces construir esta red europea de territorios resineros quieren poner en marcha una estrategia territorial etcétera 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 hay mucho más proyectos entonces aquí os animo a ir a ver nuestra página web en la que veréis toda la documentación de los proyectos aprobados en proyectos tendréis toda la información sobre la nueva convocatoria a partir del día 19 dentro de 15 días tenemos un evento en Toulouse en Francia donde vamos a presentar algunos resultados de algún proyecto tenéis también un apartado que es muy interesante porque la comunicación también es muy importante lo que tenemos el problema que tenemos nuestros proyectos del SUDUE como también el proyecto del H2020 el live o incluso vosotros también es que no sabemos vendernos que la comunicación es una cosa muy importante nosotros en este periodo de programación hemos puesto mucha hincapié en dar personificación un poco a la comunicación hacer hablar las personas porque al final son programas de cooperación programas de ordenación de territorio para los beneficiados para los ciudadanos para todos nosotros entonces es muy importante que la gente que se beneficia de esos proyectos hable entonces es lo que estamos haciendo todo eso está disponible en nuestras redes y para cualquier cosa estoy aquí ahora para la media hora que hay y también en Santander si queréis tener más información muchas gracias muchas gracias tenemos un pequeño problema porque como llevamos este retraso el autobús se va a no, porque nos volvemos en autobús muchos de nosotros a Madrid en principio sale Rafa a menos 10 a las 7 con lo cual el tema del networking va a ser así un poco rápido si no, como tenéis todas nuestras coordenadas nos contactáis directamente que vayan en el autobús con nosotros pueden hablar con nosotros networking de tres horas exacto networking donde vas pero bueno en definitiva sí se lo he dicho déjalo ahí que luego lo recojan exacto bueno pues ahora pasamos ya a aterrizar todo lo que hemos dicho teóricamente con un caso práctico habíamos dicho que todos los programas de referencia que nos interesa mucho y que nosotros decimos un webinar con ellos es el Horizon 2020 que es un programa de I++I que tiene un reto porque también es un programa complejo tiene un reto que es el reto 6 que posible vamos que que potencialmente puede ser interesante para vosotros porque puede financiar proyectos culturales en el sentido más amplio amplio de la palabra pero hemos pensado que en vez de otra vez tener una una presentación teórica pues nos ha parecido más interesante elegir un caso práctico de una institución que en este caso es Santa María la Real muy activa en el ámbito europeo porque se va a concentrar quizá en el proyecto Horizon 2020 pero ya veréis como nos va a contar Paco que han aplicado mejor dicho que han presentado proyectos a otras iniciativas europeas entiendo que con luces y sombras a veces seleccionados y otras veces no pero bueno el ranking de la la tasa de éxito es francamente francamente buena así que rapidito porque tenemos este pequeño problema pero vamos pues vamos rápido bueno buenas tardes a todos bueno yo lo primero quiero agradecer a mucha gente quiero agradecer a los que todavía estáis aquí después de estos dos días tan intenso al ministerio y al bueno de Augusto y a María por invitarnos a estar aquí a todos los ponentes que he tenido antes de mí porque bueno yo la verdad es que salgo de aquí abrumado por la cantidad de conocimiento que he recibido eso ha sido impresionante y bueno y la verdad es que espero que alguien hable después de mí porque si no este foro va a acabar con el más ignorante de todos voy a acercarlo esto en fin os voy a contar nada de una manera muy rápida quién somos qué hacemos cómo nos planteamos nosotros nuestra participación en proyectos en concreto el H2020 y después os voy a describir un poquito uno de los proyectos que sí que parece que el H2020 que es innovación por dios eso no tiene es complicadísimo y ya veréis que el proyecto del que os voy a hablar que se llama es una vez que entre español e inglés cada vez lo pronunciamos de una manera Ruritage pero que es precisamente cómo podemos utilizar el patrimonio cultural para desarrollo de territorios rurales que creo que encaja muy bien con todo lo que hemos estado escuchando estos dos días bueno de una manera rápida la Fundación Santa María la Real tenemos como tres ejes en los que nos basamos venimos del patrimonio de la gestión del patrimonio y bueno ese eje lo mantenemos de hecho hemos ido evolucionando y ahora bueno incluso estamos desarrollando herramientas tecnológicas de monitorización incluso inteligencia artificial para gestión y conservación preventiva del patrimonio cultural tenemos otro eje que es la innovación social igual algunos sabéis hablar de las lanzaderas de empleo bueno pues eso es un fruto de la fundación y una tercera pata que sería el paisaje en su concepto más amplio y digamos teniendo en cuenta el paisaje definido como el resultado de la acción humana sobre el entorno lo que es importante es que estas tres patas nosotros las enfocamos siempre al desarrollo territorial y si os dais cuenta hablamos de sostenible y realmente lo que tenemos es la parte cultural la parte social y la parte medioambiental es decir estamos definiendo lo que es la sostenibilidad un poco en nuestros ejes de una manera muy rápida nada son tres pinceladas es decir que es el horizonte 2020 o que digo bueno pues es el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea hay tres ejes grandes uno que se dedica a la ciencia a la investigación fundamental otro a la investigación industrial y digamos un tercer eje que es igual en el que más encajamos que sería el dedicado a la solución de los retos sociales como ha dicho Augusto el reto 6 puede ser el que tenga más que ver con la parte cultural pero bueno nosotros hemos participado en reto 5 en reto 6 y siempre relacionando y siempre trabajando en temas de patrimonio en temas de cultura en temas de acción social incluso como anécdota uno de los proyectos que no salió pero bueno pero incluso hemos presentado alguno en el liderazgo industrial que hablaba también de temas de conservación preventiva de museos es decir que no estamos yendo a ningún tema alejado ¿por qué nos metemos en proyectos europeos? en proyectos H2020 en concreto bueno pues porque nosotros tenemos que justificar una cuenta de resultados y digamos una manera de tener productos competitivos pues es a través de la investigación y la innovación entonces digamos nosotros entendemos que así es como podemos desarrollar producto y eso es lo que lo que llevamos a cabo europeos europeos de hecho yo creo que no puedo pensar en ningún tipo de desarrollo que no tenga un foco internacional es decir si quieres ser competitivo tienes que estar digamos a nivel internacional y vosotros lo sabéis es decir cualquier iniciativa local te encuentras ya con soluciones que están digamos a nivel global entonces bueno digamos casi casi ese es inmediato si quieres ser competitivo pues tienes que mirar un poco a lo que hay a lo que hay fuera siempre siempre no solo H2020 también internet también live también todos los proyectos siempre damos muchas vueltas o miramos las convocatorias ¿para qué nos valen las convocatorias? no para apuntarnos a todas ni muchísimo menos pero esas convocatorias ¿de dónde salen? salen de acciones de estrategias de de los principales actores a nivel europeo que existen de las administraciones de las grandes empresas de las grandes asociaciones de los grandes clústeres y esos te están marcando por dónde van a ir por dónde va nuestro futuro que si cogemos esas estrategias con con la estrategia de nuestra organización sí que de alguna manera ves dónde estás como decía uno ves si estás o no estás en el candelabro ves si dices bueno pues estamos fuera de mercado o oye tenemos líneas donde somos competitivos y donde podemos hacer cosas y además vas viendo dónde hacia dónde vamos hacia dónde tenemos que ir apuntando en estas líneas en las que eres un poquito más avanzado que estás un poco digamos en en la tomada vamos a decir pero es que hay que ir apuntando hacia allá porque es lo que nos lo que nos están lo que nos están pidiendo y una vez que tienes eso para nosotros los proyectos los H2020 los enterreg los proyectos europeos eh tienen ayudas importantes pero es muy importante para nosotros para nosotros esos proyectos no es una subvención para nosotros esos proyectos son inversiones es decir cada vez que decidimos apuntarnos presentar una propuesta ir a una convocatoria la primera pregunta que nos hacemos nosotros en la oficina de dirección de proyectos si los hacemos a los departamentos es decir cuando acabe este proyecto ¿dónde vamos a estar? es fundamental para nosotros es decir nosotros no podemos ir a un proyecto para decir bueno me han dado la subvención se acabó y ya está bueno cuatro años hemos conseguido una pasta y ya está sino cuando acabe el proyecto nosotros tenemos que tener algo mejor un mejor producto un mejor servicio estar posicionados en algún sitio mejor o haber hecho determinados contactos pero eso tiene que estar y además ese es un objetivo que marcamos lo ponemos así en un rotulador gordo y se está siempre presente porque vamos a elaborar una propuesta que como ha dicho Isabel a veces son bueno un poco farragosas un poco complicadas vamos a elaborar un proyecto que también va a tener vamos a estar en un consorcio va a tener sus idas y venidas pero ese objetivo siempre tiene que estar ahí no tenemos que perder ese foco porque si perdemos ese foco fracasa el proyecto incluso podemos hacer un magnífico proyecto que la Comisión Europea nos aplaude que bien hecho está nos ha gustado mucho pero si nosotros al final no damos un paso adelante entonces para nosotros no ha valido ha sido como cambiar como cambiar dinero hay una cosa muy importante y eso también la Comisión Europea no es el cliente es decir cuando hacemos un proyecto europeo es cierto pone dinero lo acaba de decir Isabel y como pone dinero y financia pone las condiciones pero dicho eso nuestro cliente es nuestro objetivo eso es lo que tenemos eso es a lo que tenemos que llegar y de verdad creedme cuando tú apuntas a tu objetivo cumples todos los requisitos que quiere la Comisión porque lo que es cierto es que desde Europa y lo que quieren es que los proyectos sean exitosos y el éxito supone el éxito para las organizaciones que participan en esos proyectos entonces si tú eres capaz de alcanzar esos objetivos el resto viene dado que la documentación es farragosa que hay que hacer bueno pues pues hágase lo que nosotros hemos aprendido es que si hay que entregar muchos informes es que esos informes nos valen para nosotros para seguir desarrollando el proyecto pues hágamoslos que hay que hacer justificaciones de gasto bueno que menos te están dando 100.000 euros como mínimo pues bueno yo creo que tampoco pasa nada por justificarlos bien y desde el punto de vista interno es muy importante el que esa justificación se haga bien con lo cual digamos no confundamos no confundamos el que sean unos requisitos bueno pues 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 yo voy a decir ni siquiera ni complicados pero bueno pueden ser unos requisitos un poco farragosos a lo mejor si no uno está muy acostumbrado pero ese no es el objetivo el objetivo es ese objetivo que tenemos que tenemos marcados en el horizonte 2020 al contrario que puede ser en live o que puede ser en interred donde las convocatorias son muy generalistas son muy específicas y ahí lo que ha dicho Isabel es obligatorio es su libro es decir ellos piden una cosa y tienes que cumplir esas cosas que ellos que ellos piden aquí os pongo un ejemplo de una de las cosas que solemos hacer nosotros que es cada uno de los de los topics de las líneas las analizamos frase a frase que no se nos quede nada por dios por varias razones porque todos tendemos a ver lo que nosotros hacemos en la convocatoria esta se ajusta esto es exactamente lo que yo voy a hacer léetelo bien que lo lea otro que no eres tú luego si tengo tiempo os cuento un ejemplo de un de una muy buena metedura de pata de la cual me fui yo responsable después también tened en cuenta que son concurrencia competitiva y hay que ganar seleccionan para cada topic cuando seleccionan mucho seleccionan 3 4 proyectos a veces ha habido que han seleccionado uno es decir tienes 15 puntos y probablemente con 13 estás fuera o sea tienes que hacer propuestas excelentes propuesta excelente quiere decir que se adecua perfectamente a lo que te están pidiendo sobre todo y después en horizonte 2020 lo que te piden son muchas cosas y eso digamos puede ser una complicación que es tienes que tener una buena un buen componente investigador pero también tienes que saber de explotación también tienes que evaluar impacto tienes que saber de comunicación y de inseminación bueno de alguna manera te están diciendo qué consorcio necesitas necesito a alguien que sepa de esto necesito a alguien que me complemente aquí eso es lo que a nosotros nos va a ir 5 4 minutos vale eso es lo que nos va a nosotros ir marcando cómo hacemos cómo hacemos nuestro proyecto pensad en nuestro caso nosotros siempre tenemos en mente es decir no vamos a una convocatoria que no encaje con la estrategia de nuestra organización es decir si nosotros no nos interesa no vamos con lo cual cuando decimos pero bueno realmente todo ese esfuerzo que es mucho merece la pena merece la pena cuando te estás vamos los porcentajes pueden ser de un 10% es decir cuando probablemente es muy difícil que te lo den sí merece la pena merece la pena merece la pena porque todo eso es terreno que estás avanzando es decir si tú estás haciendo un análisis de explotación de un producto que a ti te interesa vale pues a lo mejor no eres el ganador pero eso ya lo tienes hecho y si está dentro de tu estrategia eso es terreno que has avanzado nosotros en muchas ocasiones hemos ido a proyectos sabiendo que esto creo que no nos lo van a aprobar es muy difícil que nos lo aprueben pero todo el proceso de preparación nos va a valer para estar de la misma manera de la misma manera nos va a valer para estar en una mejor situación voy a pasar entonces a contaros un poco el proyecto este de una manera para que me de un poquito de tiempo como veis es un proyecto de desarrollo rural basado en patrimonio cultural que es lo que vamos a hacer bueno es un proyecto que está liderado empezó hace un año yo creo está liderado por la Universidad de Bolonia es un proyecto muy grande son 10 millones de euros de proyecto 39 socios 20 países porque hagáis una idea cada vez que tenemos una reunión de proyecto es un vamos es un seminario es un workshop ahí hay 100 personas es decir hay que darle la enhorabuena a la gente de la Universidad de Bolonia que lo organizan que lo organizan magníficamente es un proyecto a cuatro años y en que va en que consiste el proyecto el proyecto consiste en en trasladar eh 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 acciones exitosas en determinadas regiones y llevarlas a otras regiones y ver como podemos eh implementar esos resultados en otras en otras regiones hay eh se definieron en el proyecto seis áreas de innovación es decir seis elementos eh basados en patrimonio cultural que ayudan al decir al desarrollo rural como es el peregrinaje como es la gastronomía local en los fenómenos migratorios festivales y las artes el tema de resiliencia y digamos y resistencia al cambio climático y digamos el tema del paisaje y después de esos seis eh áreas de innovación se eligieron trece role models siempre lo llamamos role models pero como modelos de ejemplo ahí estamos nosotros nosotros representamos o hemos cogido lo que es el camino de Santiago como un modelo exitoso de desarrollo rural basado en patrimonio eh y lo vamos a llevar a seis regiones y cada región coge de esos role models pues dos o tres modelos que puede aplicar parte del consorcio lo que van a definir es eh qué metodologías hay que seguir para que esos modelos se puedan aplicar con éxito y es lo que se está desarrollando y bueno ya ahí veis un poco estos es que se lo devolvían diseñan diseñan muy guay pero veis ese árbol como digamos de cada uno de los role models se confluyen en dos o tres ideas o dos o tres áreas de innovación que van a desarrollar el caso del peregrinaje que hay una región en Alemania después otra creo que es en Eslovenia en ¿cómo se llama? es muy bonito festival del amor el festival del amor en Eslovenia pues es el que van digamos a implementar claro entonces yendo un poco para atrás diciendo vale muy bien tenemos un proyecto donde nosotros encima lo que hemos hecho hemos contado vamos a coger nuestras experiencias y estando nosotros que hemos ganado con este proyecto había dicho yo no nos metemos en un proyecto si al final no sacamos algo bueno pues tú vas con el camino de Santiago lo cuentas lo aprenden y lo implementan lo implementas otro bueno pues para a nosotros ¿por qué nos interesa este proyecto? aparte de los cuatro años y de toda la publicidad que nuestro departamento de comunicación explota fenomenal hay una parte que es al final del proyecto se va a crear un hub un punto de encuentro en el en el monasterio de San Zoilo en Carrión de los Condes donde va a ser una zona de encuentro de todos los agentes que tienen que ver en el camino de Santiago tanto los de camino de Santiago como otros agentes ¿no? vamos a hacer un núcleo que eso digamos vamos a tratar de que el proyecto perdure pero por otro lado antes os he dicho fijaos que estábamos trabajando en temas de inteligencia de tecnología aplicada a la conservación preventiva del patrimonio de edificios de hecho tuvimos un proyecto que ya ha acabado que es SH Building en Interreg Sudoe 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 dos son Sudoes dos proyectos Sudoes y además así veis un poco lo que pueden ser conexiones entre proyectos después dimos un paso adelante y pasamos del edificio a la ciudad y hace y en diciembre acabó el SH City que lo que hicimos fue monitorizar la ciudad de Ávila tanto la parte de patrimonio como la parte de turismo al final empezamos ya a desarrollar temas de inteligencia artificial para desarrollar una herramienta que pudiese ayudar a tomar las decisiones en función de lo que está pasando en cuanto al turismo en cuanto a las visitas pero también a qué es lo que tiene el patrimonio el siguiente paso natural es ir de la ciudad al territorio al territorio inteligente nosotros estamos convencidos de que parte del desarrollo del territorio el desarrollo rural pasa por la inteligencia por la utilización de las tecnologías de la información de la inteligencia artificial etcétera entonces dentro de ese de esa orientación que tenemos estamos colaborando en un proyecto precisamente que habla de un territorio rural y de desarrollo de territorio rural en el camino de Santiago entonces son ideas que confluyen por supuesto que este proyecto Ruriteis nos va a venir muy bien para nuestros desarrollos de territorio inteligente y yo creo que con esto muchas gracias a todos confirmo que no eres el ponente más tanto de ninguna manera bueno pues muchas gracias a todos los ponentes ahora la pelota está en vuestro tejado se trataría de que identificaseis que tenéis en vuestra cartera hablo en términos de proyectos que identificaseis de todo lo que se ha dicho y cuál sería el programa que se adapta al perfil de vuestro proyecto que nos contactaseis habéis visto la disponibilidad de todos está más que garantizada y más que demostrada y bueno pues poner en marcha todo este lenguaje insisto que es un lenguaje que es interesante que estamos en el mundo que estamos que es el mundo de la financiación de las nuevas tecnologías y que si no se conoce estáis fuera del mundo no sé si da tiempo a una pregunta o eso es lo que me digáis vosotros no 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 por eso yo creo que casi como que tenemos que recoger un poquito lo que falta aprovecháis ese momento para de manera informal si queréis hablar con si con la gente si queréis que aprobamos vosotros subís y haces ya la clausura rápidamente os damos las gracias por estos dos días que habéis nos habéis dedicado también a a conocer las experiencias que se han presentado nada simplemente pues convocaros a la a la siguiente actividad de cultura y ciudadanía que es el encuentro que tendrá lugar en octubre 23 y 24 de octubre en Matadero Madrid está abierta una convocatoria de proyectos que vence el día 12 de julio el tema es espacio público y como desde la cultura podemos construirlo desde un punto de vista político sociológico antropológico simbólico material medioambiental en fin os invito a participar si tenéis un proyecto en esa dirección y nada más pondremos todo esto en diferido en el canal de cultura y ciudadanía hay un archivo inmenso íntegro de todo lo que hacemos por si es la primera vez que veréis pues también poder consultar que se ha hecho en ediciones pasadas y nada más gracias y buen viaje a todos los que volváis gracias 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 gracias